I can borrow some flowers, write my name in the sand Talk to myself for hours, say things you don't understand Un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar No puedo esperar Cuidado, te vas a accidentar Feliz cumple, princesa Mundo ideal 27 deseas voy a pedir A ver, sin embargo, nadie tenía tiempo para ver Ricardo Montaner Feliz cumple Gracias Todos le tenemos que decir una palabra a salir Te entraste con, vos solito con la torta, me parece fantástico Ay chicos, yo pensé que no había torta Claro, después de la fiesta de 15, que otra matizado, esa fiesta de 15 que contó que la nena era muy caprichosa Que la nena era caprichosa Vamos a, 27 No, me mandó un mensaje ¿En serio? ¿Y qué te dijo? La seguí pasando fatal y me mandó, o sea, está todo bien Era caprichosa cuando era más chiquito Ah, fue hace dos años En pandemia ¿Estás contento? Sí Lo mismo quería preguntarle a Lu Feliz cumpleaños Gracias Estoy muy feliz Estoy muy feliz Pero también como que tengo de resaca un poquito ¿Por qué? ¿Qué hiciste ayer? Me gusta preguntarle si están contentos de cumplir su cumpleaños ¿Por qué? Porque lo veo de una manera yo diferente y me encanta que la gente, si está triste, quizá le podemos dar vuelta al asunto por un ratito, ¿entendés? Sí, obvio ¿Por qué no todos? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si podemos trabajar en eso, pero bueno, se ve que acá están todos recontentos Acá está, yo estoy como media así igual hoy Lelungui ¿Qué pasó? ¿Qué pasa después del cumple? Como que caes, ¿no? Caes, porque no era real, no era real lo que estaba viviendo Ser yo la protagonista de la vida ¿Cómo festejaste ayer al final? Vino mi familia, va a fiel lo de mi vieja a festejar, que tiene una casa más grande con mi viejo, algunos primos A mí ya éramos como 30, 25, 30 Terminó esta armando alta juntada Y después dije, no voy a tomar alcohol, pero me tomo unas copitas de vino Ah, acá estamos O sea, somos los únicos sanos, amigos, nosotros dos, de esta mesa Nosotros somos muy sanos Pero una copita de vino te la recomienda el médico ¿Vos tomás alcohol? Amor, una copa te lleva el tubo No, yo mucho ¿Alcohol en la semana sí o no? No, no, para mí no, pero sí, lo hago ¿Birriz quizá una vez? Una birrita No, unas birritas, pero una vez a la semana Después en la semana ya no, antes sí O sea, ¿tiene el alcohol en su heladera tipo para ir ahora y agarrar? Tengo un bar entero yo Yo no tengo absolutamente nada, ¿eh? Real Sí Llega gente a tu casa y qué? Yo nunca No, porque viene visita y el chabón Yo tengo el whisky No, yo si sé que van a venir, compro ¿Viste whisky? De acá salimos y vamos a tu casa, querés Sí, amigo, tengo una edición limitada de lo que nombraste antes ¿Te tomaste un whisky solo? No, anoche me tomé un whisky con un amigo mano a mano y después se sumaron otros amigos Porque uno estaba tomando Fernet ¿Y a qué hora te dormiste? Me dormí a las 3, súper cansado Ya no me daban las neuronas Y hoy hay festejo Hoy hay festejo ¿Vas a dormir siesta? ¿Te toca? No, no puedo dormir siesta porque tengo blanqueamiento dental y después voy a la estética A la noche tengo una cara que se queda Otra cara, te vamos a reconocer Gigi Hadid, un poroto Yo te voy a aconsejar que nunca te pichicatees el día de tu cumpleaños Nosotros tenemos una anécdota muy grande de una amiga ¿Qué le pasó? Se pichicateó el día de su cumpleaños En todas las fotos está así Me pasó, me pasó Una vez que me hice el plasma rico de plaquete y se me hinchó la cara El plasma rico de plaquete ¿Y por qué lo vas a hacer ahora? ¿Por qué lo haces hoy? Amigo, hoy no No sé si hoy todavía estoy Pasalo, ¿no? Pasalo, porque vas a estar dolorido, hinchado Si yo mañana me levanto más joven porque vino una hada madrina y me dijo Vas a ser más joven, no voy a la estética ¿Alguien me explica qué es el plasma rico en plaquetas? Mirá, el plasma rico en plaquetas te sacan sangre, la centrifugan Y todo tu, ¿viste? Cuando la centrifugan en la sangre queda abajo los glóbulos y arriba queda el plasma Bueno, y el plasma te lo inyectan en la cara No me sirve mucho eso Es muy bueno ¿Viste que la gente? ¿Viste cuando vos te hacés ese... Cuando te lastimás y te sale una cajerita Vos sabés que no te estás escuchando, ¿no? No tiene micrófono el boludo Ah Te está diciendo Te sacaron el micrófono Te sacaron Te hizo justicia Pasa que te explico cómo es la cosa Él habla en biribiri No, no, pero quiero que lo digas Él habla en biribiri y el micrófono para este programa queda acá Justo lo sacamos Acá, vení a hablar acá Vení rápido Decí algo de las cascaritas cuando te lastimás Quiero saberlo en serio ¿Las cascaritas cuando te levantás? En la sangre No tenés cascaritas El plasma O sea, las plaquetas Son Cuando vos te lastimás, por ejemplo, que tenés una cascarita El plasma es la parte de la sangre que se encarga vos de curarte ¿Entendés? Lo que hace la cascarita Exacto Lo que hace la cascarita Viste que primero te sale como un líquido blanco Sí Transparente Y ahí después Eso, bueno Entonces cuando te licúan la sangre, que es lo que dice él Se separa el plasma de los glóbulos rojos Los glóbulos rojos no sirven Se tiran Y el plasma te lo inyectan en lugares donde, por ejemplo, vos podés llegar a tener arrugas O te están saliendo como líneas de expresión O granitos O granitos Y tenés la cara siempre hidratada Son pinchacitos Es como Como sentís como que te fueran Te van metiendo la aguja muy finita ¿Es tipo botox o nada que ver? No No, no tiene que ver Y es buenísimo también Porque es No, y lo hacen también para tratamientos de la calvicie Ah, sí También Uy, re estoy para que inyecten mucho Tengo que preguntar, vos abajo de toda esa maraña ahí entradita No me sirve que me estés preguntando Ah, sí Sí, sí, yo tengo Yo no sufro de calvicie para nada No, no No tengo pileta al fondo, nada Pero tengo dos entradas Muchas gracias, Franco Gracias, Franco Gracias, Fran Gracias, Franco Tengo dos entradas Hace mucho tiempo Tipo, de muy chico tengo entradas yo A ver Pero tengo Amigo, primero igual Si te querés cuidar el pelo Es muy rubio Es muy rubio Es muy rubio Nada, ni se notan Me encanta que digan Que la excusa sea Es muy rubio Y bueno No, pero pierdes más pelo Sí, si fueras No, pero te juro que siempre La otra vez estaba mirando fotos con mi familia Y decía Che, se hace mucho Y desde toda la vida tengo esas entradas Escuchame, pero ¿Cómo te secas el pelo? Porque hay muchos varones preocupados por que se les caiga el pelo Pero yo cuando los veo secarse el pelo Hacen así, con la toalla, ¿me entendés? Claro Lo peor que pueden hacer ¿No es así? No, así, así, ¿no? Se arrancan los pelos Tienen que ser como yo, por ejemplo Lo que hago con el Tengo pelo largo Me envuelvo en la toalla Ah, bueno Yo cuando era más chiquito Que me sentía más mujer Me envolvía el pelo Me hacía cremas en la cara Me seco el pelo, perdón, de verdad Así no No pongas la toalla ahí Todo mi vida es eso Eso hace que se te caiga el pelo Y además es que me lo tení Le hice mierda Bueno, por eso No, haz más así Te lo secás de otra manera O te haces el hopo ese con la toalla A mí una vez Yo me hago Tengo la toalla especial para el pelo ¿Viste? ¿Qué es eso? Y mi amiga Que está Está acá Vino mi amiga Fiorella hoy Que me dijo Quiero ir a verte en vivo una vez Así que la senté ahí Con el Nona Para que vea Cómo es un estudio de televisión Y ella me decía En pandemia No al bollo Porque había escuchado En un, ¿te acordás? En un vivo Que no hay que ponerse el pelo Embollado con una toalla Acabo de decir eso cada vez Sí, bueno Y habían dicho que no Y entonces ¿Qué? En realidad No me seco el pelo, listo No me seco el pelo Sí, así, suavecito Como No ¿Qué? Como que cuando te hace un tatuaje Y hace así Claro Porque el bollo hace que se te corta ¿Y si no con el secador o no? No, porque ahí el calor El calor hace mal ¿Con el bollo qué? ¿Viste? Cuando atigas la cabeza para abajo Y te hace turbante Y de ahí te hace el nudo Y te hace turbante Claro, sí Eso le hace mal al pelo Ah, sí Ay, sí Pero peor le hace La sacudona Sí, se la va a bajar Y también La calvicie Pero peor le hace la sacudona A la calvicie Claro La sacudona La sacudona No estás colaborando con el tema Las entradas no las estás ayudando O sea, te estás haciendo así el pelo Yo todo el tiempo A partir de mañana te quiero que te hagas un nudito Y te quedes con el pelo Pero dijo que recién Que es malo eso también No, el otro ¿Saben qué? Háganlo que puedan Una mentira Sí, una mentira No nos ayudaron para nada No te lo sacudas La persona que está al otro lado Está mirando esto y dice Ah, entonces como que No entendió nada No, no te lo sacudas Bueno, usen secador Si no, también pueden usar Ponen el pelo en la estufa Y nada Yo prendía todo chamuscado Pero en la estufa con 36 grados hoy No, para mí es Que cada cual haga lo que le sirva a cada uno O sea, somos todos seres tan distintos Sí, pero Dicen que lo más sucio de una casa Son las almohadas Las almohadas Llenas de ácaros Llenas de ácaros Porque dicen que cuando Uno no se da cuenta Basta con los ácaros Se vaya Se acuesta y como que está un poco húmeda Y ustedes no se dan cuenta La cantidad de hongos Hongos Hongis No saben lo que me traumó con los ácaros ¿Se acuerdan que me dijo que hay que Extender la cama? Que no la tengo que hacer a la mañana Porque yo que Tengo fobia todo el tiempo De que haya bichos adentro Pero ustedes ¿Cada cuánto lavan la funda de las almohadas? Cada 15 Una vez por semana No, yo dos veces a la semana Cambio la semana Ah, no, yo una Ah, no, una vez por semana Es verdad Amor Porque no lo hago yo Lo hace Teres Creo que estamos haciendo las cosas mal ¿Qué estás haciendo? No me acuerdo yo El 2021 ¿Fue la última vez? No, no, no Nosotros somos muy limpios posta Pero ahora me Yo hice la pregunta y dije Mmm, hay que cosas que tratar en casa ¿Sabés que había que Habría que llamar a alguien Alguna vez Invitar a alguien de bromatología, es? Sí Sí Pero esa es la comida Sí, pero la comida Sí, pero la limpieza también de la cocina Y esas cosas Muy cochina Ah, tenés razón Sí Muy cochina Escuchame Y también hay algo con el ¿Cómo se llama? El bicarbonato de sodio Te limpio un montón de espacios Pero bueno, yo lo vi en Un montón de hacks en internet Pero después, obviamente, no los aplico Pero rocías todo el departamento Con bicarbonato de sodio Que te sale una fortuna Che, estoy para que traigas hacks De que ves en cosas Y que los probamos acá en vivo Ah, sí, sí Es verdad Está buenísimo Hacks Hacks Life hacks Hacks Como el Jagermeister Como el Folky No, el Jagermeister Ayer me destruyó el cerebelo Hacks son como ayudas, ¿no? No sé qué significa hacks O sea, el término Pero es como tipo Soluciones Soluciones, sí Como que dicen que Si vos querés limpiar tu zapatilla Y lo metés en vinagre Con bicarbonato No sé Yo lo meto en la garropa Y que sale blanca Esos hacks Sí, pero en la garropa No la tenés que meter en la zapatilla Como datitas claves Claro, sí Claro Esas cosas ¿Con qué lo metés a la zapatilla en la garropa? Envuelta una toalla Ah, está bien Sí, trucos Son trucos Ah, yo no sabía eso Es el que te dice Sí, te la dice mamá Y le tenés que echar bicarbonato Cuando estés lleno de la garropa de agua Vas y le tirás bicarbonato Y no sabés todo lo que pasa Pero amigo Si yo abro la garropa Me sale todo el agua Ah, porque tiene carga No, pero le tirás el cosito Viste En el cajoncito Ah, en el cajoncito Le pongo bicarbonato Sí, poné bicarbonato Yo a todo le pongo bicarbonato Y gracias a bicarbonato Mi vida ha cambiado Sí, gracias a bicarbonato Teresa Es un chiste muy mal gusto Pero acá Bárbara pone Fedeval Cada cuánto lava la sábana ¿Saben que no entiendo lo de Fedeval? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien fue la clima afuera del chisme? ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen que coge mucho? No, parece ser que fue así Franco, vos debés saber todo esto Cata, vos estás Ven acá a contar el chisme Cata, por favor No, no, escuchen ¿Estás haciendo manualidades? ¿Querés sentarte acá? Escuchen este chisme porque es Pero lo que va a tardar, Cata En hacer todo lo que estás haciendo Escuchen este chisme porque es tremendo, eh O sea, es muy tremendo lo que pasó Es así La novia se dio cuenta Que la cagaba Porque tienen un lavarropas inteligente Que lo manejás desde el celular No sé cómo es Pero la mía ¿Tipo Shakira y Piqué? Más o menos Shakira es por la mermelada Acá por el lavarropas Y se dio cuenta que lavaba las sábanas Días que ya no estaba A las 4 de la mañana, ¿entendés? O sea, después cogería y lavaba las sábanas Es culposo, tal Ay, vamos a la notificación de esa empresa Me cae súper bien Pero es un Lavarropas on Me cae súper bien Lavarropas para acabar a tu nueva vida No, ahora, pará No está mal Por lo menos si lo vas a hacer Cuidala de tener otro líquido Mirá perfumines Pero ponele que tiene sábanas negras Y queda ahí el manchón Uy, claro, qué asco El manchón de Ay, ese manchón es asqueroso Pero no hace falta que quede el manchón Sí, porque no Claro, chicos Un poco más de higiene también Claro, a la mano No hace falta siempre Pero pará No solo el hombre larga fluido Yo largo flujo También Sí, ya lo sé Ah, bueno O el maquillaje Bueno, en mi mundo No hay tantos fluidos Pero pará Si no está Para que lo ponga A la mañana siguiente Qué mierda No sé Capaz llegó cuenta Porque lo lavaba A la madrugada Y dijo Che, qué onda Yo no estoy Crecé lavando las sabanas A las 4 o 5 de la mañana Me hago pis encima a la noche Todavía no ¿Y qué pasó? ¿Cortó? ¿Se separó? Boludo, le revisó el teléfono Y encontró De todo Hombres O sea Y con eso se despide Cata ¿En serio? Y se va Y se va arrastrándose Pará, acá me están diciendo Que aparte En modo venganza Le rompieron ¿Qué hizo? Le rompieron la colección De Legos Odio la de hombres Cata Porque Porque las mujeres También mienten Che Pará, viste que En modo venganza Dice el ruso Le rompieron la colección De Legos A Fedeval ¿La qué? La colección de Legos ¿Vos sabés lo que es para él eso? La colección de Egos Yo me imaginé Todo Porta retrato De las cosas que hizo Ay no, pero gorda Siéntate sincero Me importa más La situación económica de Nepal Que la colección de Legos No, pero o sea Él es muy adicto al Lego ¿Entendés? Y al sexo Es como algo que Se la rompió toda Se la rompió toda La colección de Legos Y bueno Y así fue como Su novia descubrió Que la cagaba Por lavar la ropa Por lavar la ropa ¿Vos sabés estar armando Tipo las cosas que tenía armadas Con Legos? ¿Las estar armando? No, ahora debe estar En un cuarto Debe estar mirando Estamos en uno Pregunta Frank ¿Cómo descubrimos Nosotros alguna vez Una infidelidad? Yo nunca descubrí Ah, yo nunca descubrí Y tampoco Nunca fui infiel Lo intuí mucho Porque yo estaba de novia Con un gemelo Y siempre me Yo le decía Boludo Me dijeron que te vieron No, Gordi Era Brani Mi hermano ¿Entendés? Qué capo Hijo de Remil Cuca Y yo tipo ¿Qué decía que era el hermano? Claro, boludo Ay, qué morbo Igual me encanta Entiendes Sí Re 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 para unos gemelos Boludo, háblenme Él no me dejaba Él no me dejaba Saludar al hermano Porque le daba Celos Claro, debe ser Un conflicto ¿Hay algún gemelo Gemela del otro lado? ¿Le daba celos? Claro O sea, yo creo que debe pasar Yo, como soy yo Mel Lescano Si tengo una persona Igual a mí Voy a pensar que mi novio Va a gustar también De la otra persona Y creo que le pasaba Un poco eso ¿Entendés? Es verdad, boluda Es verdad Yo también pensaría eso Obvio que no vamos a pensar Alta celosa Alta celosa de toda la vida ¿Cómo no voy a pensar eso? Y no me dejaba saludarlo Qué flashero Descubrir Saludamos un montón Qué flashero descubrir Yo me hice algunas historias Así fuertes De descubrir A mí yo lo descubrí Porque Me lo contaron Porque la piba Quería que yo me entere ¿Me entendés? Eso me pareció Una hija de puta ¿Eh? Te lo dijo Hizo que me llegue Como la mina Gustaba mucho de mi novio Y Perdón Te hizo un favor Me hizo un favor Ahora están juntos O sea, fue mi Uno de mis primeros novios Siguen juntos Sí ¿Todavía están? No, sí Después él tuvo Varias novios Y se ve que siempre Estaba esta en paralelo Esta siempre era la segunda Aparentemente Y en algún momento La oficializó ¿Me entendés? Entonces ella hizo Que me llegue a mí Le contó a una Que me conocía Que no sé qué Me cuentan mis amigas Por suerte Y cuando me cuentan Yo sacada Porque yo tenía 17 años Quería en el amor Para siempre Para toda la vida La fidelidad Etcétera, etcétera Entonces cuando le digo Al pibe Me dice Sí Pero te juro Que se me tiró encima Me dice Hijo de puta ¿Me viste la típica de Se me tiró encima Yo no hice nada Se me tiró encima ¿Sabés qué? Llámala Llámala y ponela en altavoz Y la quiere escuchar Que diga eso Entonces la llama Así en lo mío Ay, nunca hice algo así Y ella Hola, ¿cómo estás? Bien Ah, sí, bueno ¿Qué pasó? No, bueno ¿Te acordás la vez que Hace poco Hace dos meses Que nos encontramos en El boliche? Sí, me acuerdo ¿Y te acordás lo que pasó? Ay, sí Me acuerdo lo que pasó ¿Qué pasó? Le decía él Eh, ¿te lo digo? ¿Viste? Ella sospechaba para mí Yo estaba así No quiero No quiero No quiero Dice ¿Nos dimos un beso? Sí, pero ¿cómo fue? Bueno, yo me tiré encima Tuya, dice ella No sé si estaba armado o no Pero la mina se lo dice No, gorda Eso está Es un speech No, no Eso es un speech Y le mandó un mensaje ¿Sí? ¿Qué? Que sin que te des cuenta Le mandó un mensaje No sé, ni idea Igual eran otras épocas Había mensaje de texto De pedo, boludo O sea, no había Whatsapp Nada O sea, no existía Instagram MSN, no sé Bueno, y cuestión que nada Me enteró ahí Y yo dije Yo te voy a dejar No quiero estar con vos Después volví Pero evidentemente Siguieron juntos Él tuvo otras novias Pero hace poco Subió un posteo Porque nos seguimos en Instagram Obviamente está todo bien Chipo un huevo Pero decía como Felices no sé cuántos años Y como en silencio Como un emoji de silencio ¿Me entendés? Ay, retorno Sí, como que siempre Estuvieron juntos Claro No sé si está bueno eso No, no Era una chica muy malvada Que siempre lo que hacía Muy malvada Ella es como que Se regodeaba De decir que Había muchos hombres Que engañaban Sus novias con ella ¿Entendés? La locura Una gana de llamar atención ¿Qué? Ah sí, bueno Una cosa así Ella como que se alegraba Y lo decía con orgullo Tipo tal Cagó a su novio conmigo Tal Cagó a su novio conmigo Así Espero haya cambiado No sé Fue hace muchos años Ay, yo conozco Esa ¿Ese estilo? Yo conozco a ella No No, hay un montón Hay un montón Que tienen un morbo Por estar con gente Que tiene novio Por estar con gente Que tiene novio Y que como que necesitan Que o sea Del peligro Del peligro Y que gusten De esa persona Todo el tiempo Son la segunda Todo el tiempo Sí, no está buena Para mí es de cagón No sé O sea Nunca vas a poder tener Una relación en serio Eso Si cagás a otras relaciones Porque todo vuelve Y te van a cagar Pero pará Yendo a lo doloroso De esa persona Yo creo que No se debe sentir Apta Capacitada Para recibir amor Entonces todo el tiempo Se pone en el lado B ¿Entendés? Yendo la segunda Porque no se siente merecedora O merece igual Sentirse siempre El segundo O la segunda ¿No? Sí Yo las veces que fui segunda Que no, no No estuve nunca Un amante Un ala Pero que no sé Alguna Que otra vez estuve con alguien Que tenía novio Novia Era porque No me animaba ¿Entendés? Prefería eso Porque yo sabía que eso terminaba O sea Iba a estar un par de veces Y me iba a ir Y tenía caducidad Entonces eso me daba como Alivio Porque a mí Enfrentar el amor real Y vincularme con alguien Posta Eso me da cagazo Eso me parece lo difícil ¿Me entendés? Lo otro es fácil Me da cagazo Entonces yo sé Lo que dice Mel Coincido con ella Como No me animo Entonces voy por acá Que es fácil Estoy ahí Me escondo Nadie sabe Y en un segundo me voy Me pico Y esto no va a seguir No me tengo que hacer cargo De ese vínculo A mí una sola vez me pasó De estar con alguien Que tenía pareja Que fue tipo Un delirio místico Onda Muy borrachos Los dos Y no podía O sea todo el tiempo Pensaba que me iba A volver lo mismo Porque Todo el tiempo Me ponía en el lugar De la pareja ¿Entendés? De ella De tipo No puedo creer Que le estoy haciendo esto A una mujer O sea no te gusta ser segunda No Ni en pedo Y la pasé como el orto O sea pero por la culpa Que me generaba Haber estado con una persona Con novio ¿Entendés? Y tipo Yo soy re defensora De De los animales Primero Y segundo De esto De yo no hago Lo que no me gustaría Que me hicieran A mí me pasó algo parecido Que yo conocí Un pibe en un boliche Ya me lo había chapado Años anteriores Y nunca más lo vi Desapareció Y me lo vuelvo a cruzar El boliche Y el pibe Bueno que se yo Nos vamos en el auto Salimos del boliche Y tipo Altura aeropar Que me cuenta Que va a ser papá No Y yo le digo No amor Amor No el que avisa tarde Es una asquerosa ¿Sabes cuántos hay de eso querido? Me bajo de este vehículo Y me hice la loca Y me bajé del vehículo No Te cuento La data de alguien Sin te dar nombres Porque No si damos un nombre Prendemos fuego No no Está siendo muy conocido Él ahora Pero me contó Fedeval Arre No Un amigo mío Me contó Que Él es de una provincia ¿Si? Estaba totalmente enamorado De un pibe Que era el típico De colegio Que hacía joda Bullying No voy a dar tu nombre Quedé tranquilo Y Una vez Estuvieron El otro chico heterosexual Se ve que no era tan heterosexual Estuvieron un día Claro Siente cosas Muy fuertes Por mi amigo Mi amigo también por él Ay amo El pibe le dice Que Todo piola Yo que sé Y un día Mi amigo le dice Dice que se viene para Buenos Aires Lo estoy haciendo muy resumido Si Si Y Se encuentra en un En un telo Y le dice Bueno Vengo acá para decirte Que lo nuestro No va a poder ser más Le dice El pibe a mi amigo Porque Se pone a llorar Lágrima fuerte Le dice A mi me gustas Yo estoy enamorado de vos Pero yo no puedo dejar a mi mujer Ay boludo Que feo Yo amo a mi mujer Hoy en día Ese chabón Tiene dos hijos Y es un triste Y debe vivir Posta debe vivir tristísimo A lo que voy es No todo lo que conlleva La charla esta Si quieren lo debatimos Pero digo No todo es una cuestión de Si entiendo lo que decís vos Le metí los cuernos No Se enamoró Se enamoró boluda Se te complicó la vida Se enamoró Se enamoró Y lo que conlleva Por la sociedad Por esta puta sociedad Lo que conlleva Es que el chabón Seguramente Está siendo muy infeliz Si Entendés Sigue con una mujer Para seguir con el prototipo Que la sociedad le impone Heteronormativo Si estás totalmente enamorado De mi amigo Anda por ahí Porque el chabón que era Conocía Ah claro Y tiene hijos Y tiene hijos Claro Termina a veces No se van por los hijos También como me va a mandar un mensaje Ahora escuchame Nada pasa nada Pero eso Terminaba Escuchá Y otra cosa Esto que decís También a mi me hace mucho ruido Cuando se hablan De abrir las parejas De abrir los vínculos O que se yo Léame Míreme Pásame el lumen Perdón Es su cumpleaños Deberías pasar Fue uno de sus deseos De que también En esta búsqueda constante Cuando uno abre las parejas Y que por ahí Podés tener sexo con uno O sexo con otro A mi me da más miedo Tipo no Que estar con otra persona O que la otra persona Esté con otra persona Sino Que empiecen a haber sentimientos Enganchados Y eso es lo que pasa mucho En las relaciones abiertas Yo soy re enamoradiza O sea Yo creo que Una sola vez Debí haber tenido sexo ¿No Fio? A él le preguntó A Fio Creo que una sola vez Tuve sexo así Como con alguien Que andate Cuando se levantó Pero siempre Algún vinculito tenía Chicos, me está llamando Mi amigo El de la historia No, no muestres él ¿Vos me estás jodiendo? ¿Sal quiere salir al aire? Te estoy escuchando La concha de tu hermana No, pará Sabés que una vez Me metí en kilómetros No, no No, ella no se va a enojar conmigo Deciden que yo juego cagallada Agus Agus Me parece que hay un tema También acá Con gente que conocés Que escribe también Al celular de producción Porque alguien mandó Yo quiero que hablen De los orzuelos Y cuál fue El peor orzuelo Que le salió en su vida En especial Agustín Batione Batione me destruye ¿Pero qué tiene que ver El orzuelo con lo que estamos hablando? No, que hay gente Hay gente conocida Que están Ah, que está mandando Me está llamando ¿Qué? Atendelo en vivo No, no, pero ahora Me dejó de llamar Pará, pero tu amigo Por ahí igual Así todo Por ahí no es tu forma de felicidad Mandale una foto de Leán Igual él no va a tener problema Él es el más hermoso Del planeta Tierra Él es el que se vino De la otra provincia Sí, lo voy a llamar Sí, pero que no diga nombre Y nada Porque vamos presos Sí, nos vamos ¿Qué onda? Decirle que vivo en Palermo Decirle que es el cumple de Leán Que traiga la cachiporra No, él no es el policía No Es el no es el policía No, él no es el otro Pará, pero ¿quién es el que es muy famoso ahora? Concha de tu hermano Tu amigo ¿Tu amigo es el que es muy famoso ahora? No es muy famoso Ahora está bastante conocido Ay, Mudo Mándale Leán Mándale la foto a Mía ¿Lo tenés? ¡Mudo! Mudísimo Me retiro de la estrellanza Ay, después quiero ver Que me da cosa ¿Ya lo conocés? Ah, lo amo Sí, ya estás hablando ¿Qué dices? Estás ahí viviendo De repente pintó el Am Amo Te estoy escuchando La concha de tu hermana Y me llamó Y me metió No, boludo Qué tremendo Es lo más grande que existe Este pibe lo amo Y tiene un futuro increíble Bueno, pero esas cosas Podría decir el nombre Que se cague la otra persona Amigo, si me haces lo que Digo tu nombre Ay, no Me pongo nerviosa yo, boludo Esa persona que estoy diciendo ¿Qué es el oficial? Ay, no sé si puedo decir eso ¿El oficial? Puede ser que sea compañero por aquí En algún momento ¿Vos decís? ¿Lo viste vos? Perdida estoy ¿Quién es? Mirá Franco Mirá Franco En realidad él no tiene nada que ocultar Nada Nada que ocultar De hecho no hay nada malo Y no vamos a decir el nombre del oficial Arre No, de hecho ni lo sé De repente aumentó la audiencia Chicos Si vamos a andar De repente Pará Pará Pablo dice Mi novio es gemelo Y ni ahí que me fijo en el hermano Lo vi Lo conozco a los 11 años Yo no me fijaba en el hermano Pero había cierto morbo Yo era más joven En ese entonces ¿Pero no tenías ganas el hermano? A mí todo me da morbo Ya saben Todo me da morbo Absolutamente todo Y Me daba morbo el gemelo Aparte eran gemelos Después te los voy a mostrar Él era un modelo muy conocido En ese momento No voy a decir el nombre Porque ustedes lo van a conocer Por otra cosa Pero yo en ese momento Él en ese momento Era modelo muy conocido En Europa Que se llora Y Nada yo me enamoré de eso Viste Ay el chabón alto Modelo Que se yo Después terminó siendo Cualquier cosa No me digas Pero a un nivel extremo Pero cualquier cosa En cuanto a actitudes Profesión y eso A humanos Físicamente No A situaciones humanas Pero era buen sexo A ver ¿Quién es? Ya está Estás al aire Está Estamos al aire ¿Puedo decir el nombre De esa persona? No ¿De qué persona? ¿Puedo decir tu nombre? Ah Eh Y ya contaste todo La concha de tu hermana ¿Es cordobés? ¿Es cordobés? No No Tucumano 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 ¿Qué onda, Ura? Está En estos momentos Está Al aire Tenemos un amorcito De Tucumano Acá ¿Estoy en el aire? ¿En serio? Sí, hola No te apartas al aire De verdad No sabemos tu nombre Pero hola Arre Ah, pará, pará, pará ¿Cómo les va? Boludo ¿En serio Justo hasta que ocurrió La historia De entre tantas historias Que todo el mundo Te cuenta Que te viene a ocurrir Mi historia Es porque la tuya Me hizo llorar en la rueda ¿Quién soy? Hoy es mi cumple Felicidades Leal Gracias Felic cumple Después voy a Yo también estoy Para unos gemelos Como vos Así que Para cada uno Para cada uno Pará Yo se los consigo Pero puedo ver ¿Puedo mirar? Meles Cano dice Que quiere mirar O sea Que se los consigue Pero quiere mirar Y yo voy después A ver la peli Sí Sí, bueno Mejor que dos Con tres Vamos Pará Enzo ¿Estás todavía Enganchado con este Policía? Con el Rati Amigo Pará, pará Amigo Igual ahora En este preciso momento Te atendí Pero estoy pasando A un turno en un dentista O sea Estoy puteando en un dentista Ah, bueno Así que Perdón No puedo seguir hablando Pará Pero antes Respondeme al libro Que dijo ¿Te seguís enganchado Con el policía? Vos sabés la historia Contá todo Bueno, te damos Chao Listo ¿Cuánto fue? ¿Lo superó? ¿Lo superó? Obvio que no No, no lo superó una mierda Porque si fue el único hombre Con el que estuvo No lo superó una mierda De hecho Nosotros teníamos una obra Que se llamaba Tequila Hicimos una obra Que se llamaba Tequila Y es la historia de él ¿En serio? Claro Yo hacía del policía ¿Cómo lo conoció? O sea No tenía la organización de policía Pero tenía Perdón ¿En un cateo? Ay, no sé si lo conoció En un cateo Contra la pared Contra la pared Y cuando dijo ¡Ay! Pero yo era un chabón machirulo Era un chabón muy Retrógrado Que con su mujer No tenía nada de sexo Absolutamente nada Y se enamoraba Del mejor amigo de la mujer Que era ¿Cuántos hombres hay así? Por Dios Qué pena Qué pena Te da pena Pena en realidad Por él Por ellos Sí Para que puedan disfrutar de la vida Totalmente O sea, no tenemos tiempo para estar No Lamentablemente es así Escondidillo Permanentemente Escondidillo Pero lamentablemente Es mucha discriminación Es una tortura de esta sociedad Hablando de Netflix Quiero contar una cosa ¿Qué? Porque acá tenemos un tema Tenemos un tema para hablar ¿Qué? Que me parece realmente estupendo Que es cosas que la sociedad No te deja decir Que no te gustan Ah, los Simpsons No lo Claro Julio el otro día lo dijo Yo tiro la bomba A mí no me gustan los Simpsons No me gustan los Simpsons No me gustan para nada Retirate ¿Pero no te gusta Porque te gusta hacerte el rebelde O no te gusta Porque veías la tele Cuando eras chico Cuando veíamos todo el tiempo En Telefec Que estaba sin parar Y no te gustaba Melu, te prometo Que no me gustan los Simpsons Tipo Lo puedo ver Lo puedo ver Fui a ver la película Los Simpsons Me encantó Literal Pero no Yo por ejemplo Me ponen los Simpsons Y me altera boluda Mirá la cortina Que me compré ayer Melina tiene todo eso Bueno Yo esa cortina A mí me cabe esa cortina Me gusta Pero no Es un montón La cortina de baile No sé cómo decirles No me genera tipo Ay que bien los Simpsons O sea ¿No vinculás tu vida Con los Simpsons? Las bolas A mí me encanta Me encanta Bueno yo cada paso que doy Todo lo vinculo con los Simpsons Absolutamente Y oye la gente que te dice No Viste como el capítulo Del abuelo De Chao boludo Nos vamos a llevar como el orto No pará Y también me pasa con Friends Yo con Friends también Yo soy igual Este personaje apareció en los Simpsons Y vos tipo No sé boludo Lo dijeron antes los Simpsons O sea Sabías que los tengo tatuados ¿No? Sí Lo sé Ah ok Pero yo no estoy diciendo Te lo decía nomás Pará Yo te decía algo No es algo que Que desprecio Lo he visto muchas veces Te voy a repetir Vi la película Me encantó Es algo que no me gusta Verlo permanentemente ¿Entendés? Tipo Cuando están los cambios A Nati le encanta boluda Dice poné los Simpsons Y no Yo ya no los veo Pero los vi toda mi vida Y me encantaban Ahora no los veo No los pongo como Mel Que pone en la tele Todas las noches On demand ¿Te acordás de Mar del Plata? Todo el tiempo Todas las noches me voy a dormir Con los Simpsons On demand dijiste Sí No sé El año Bueno Y se vio Que me duermo con los Simpsons Con mi 45 Otra cosa que no te deja la sociedad Decir que no te gusta El dulce de leche Ah Odio el dulce de leche Así en pote No me gusta El alfajor El alfajor El alfajor A mí no gusta el alfajor Te dicen ¿Cómo que no te gusta el dulce de leche? No me gusta el dulce de leche ¿A alguno te gusta el dulce de leche? No Primero que me da gases extremos No, no, no Me parece raro Y segundo Que no me gusta O sea Tomo el dulce de leche Y me hace Sí, pará ¿Sabés qué me molesta a mí? Y esto Esto sí que nos van a cagar a piñas La cucharada de dulce de leche de la noche No va No va No va la cucharada de dulce de leche Eso es cuando no tengo nada dulce Y hay dulce de leche Nunca me como una cucharada de dulce de leche Banana con dulce de leche, sí Vos haces El dulce de leche es una cucharada Que vos la metés en el freezer La dejas un ratito Y después tenés El mejor postre de tu vida Y fácil, ¿entendés? Sin tener que hacer nada Una cucharada Y la ponés con dulce de leche en el freezer Sí Cucharada de dulce de leche Al freezer Un rato Y te queda el dulce de leche Capaz que le pongo la banana Dulce de leche Eso sí Es rico No, pero no A mí Agu, ¿te puede decir algo? Pero ninguno le gusta dulce de leche Me parece que escondés secretos oscuros ¿Cómo secretos oscuros? A mí, mi viejo siempre me decía Que las personas que no les gusta el dulce de leche Escondían secretos oscuros Eso es rarísimo Lo que estás planteando, hermano Es raro que seas argentino Y no te guste el dulce de leche ¿Ves? Si sos extranjero, sí Siento que tenés más cosas que contar ahora Porque es muy dulce Te amo No, boludo Yo, por ejemplo A mí me das la Nutella Me das el dulce Uy, dije marca, no importa Me das el dulce de leche Y yo te prefiero la nut O sea, literal Pero toda la vida La crema avellana Te la A vos no te gusta Vos no tenés dulce de leche en tu casa Y si hay torta Esta torta A ti es dulce de leche ¿No la comes? No, en torta sí, obvio Pero solo no No, a mí no me gusta El mantecol no me gusta El ananá no me gusta La papaya no me gusta El helado de dulce de leche La papaya ¿Por qué dice papaya? ¿Qué le pasa? ¿Cuándo comemos papaya acá? Papaya ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué conoce la papaya? El ananá Claro, él está haciendo la lista Pero chicos, ¿ustedes no comen papaya? Chicos, ¿cómo va a plantear la papaya como si fuese el dulce de leche? No, no tiene que ver La papaya no me gusta La papaya no le gusta a nadie, hermano Sí, a mí sí No sé ni lo que es Pero boludo Me crié en una jungla donde había papayas y bananas en mi cabeza Entonces no me gusta ¿Quién es la Mogli? Era el libro de la selva Me gustaron las bananas y no la papaya Yo escuchaba Quiero la banana Papaya entra en la lista de cosas que probablemente solo te gusten a vos No, a mí me gusta también Yo le dices que le gusta Pará, pero la papaya no está acá, chicos No es fruta de temporada en Argentina Es del norte, ¿no? Alguien me explica qué es la papaya La papaya es una fruta amarilla que va en la punta del árbol Como si fuera Naranja Es naranja, amigo No Es naranja, la tengo acá Yo te digo, ¿para dónde crece? Chicos, acá va Abus, podés buscar una foto de la papaya No, chicos, la papaya es así Es de América Central y sur de México La papaya es así, dice Nunca vi una papaya así Es como una pera Sí, pero no es naranja Adentro es como el melón Yo siempre la veo en la verdurería y pienso que es mango No, boludo, es súper rico, pero nada ¿Se come la semilla como la mierda de maracuyá? La semilla no se come Se come lo de adentro y tiene que estar bien frío porque si no te hace cagadera Es así, mirá Ay, no comí papaya el otro día entonces Es re rica la papaya Es de Centroamérica Podemos hablar de Acá no hay, no es nativa argentina ¿La semilla se come? En tartagal hay mucha papaya Ah, en tartagal ¿Sí? Se pueden comer Bueno, se puede importar también la fruta si conseguiste cagadera En licuados y esas cosas Igual que el maracuyá Sí El maracuyá también se está sobrevaloradizo Volviendo al dulce de leche ¿El dulce de leche tampoco te gusta? Sí, sí, sí ¿El dulce de leche en cuanto al dulce? A mí no me gusta nada del dulce de leche Nada, nada, nada Absolutamente no me gusta nada ¿Cómo te llama con lo que es? La leche condensada tampoco me gusta Ay, a mí me encanta No Mi viejo Ay, se le cayó una babita Es que hay un poste brasileño que se llama Brincateiro Que es tipo Sí Ah, sí, ahí al lado Brincateiro ¿Alguien vio cómo hizo? Ay, a mí me encanta Está gozando No, mi papá come las semillas del maracuyá con leche condensada Ay, chicos, el colesterol ¿Maracuyá? Sí ¿Con leche condensada? Sí Eso es diarrea asegurada Sí La mezcla todo así No, 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 pura azúcar Una popó Una popoleta Otra cosa que no te permiten que digas que no te gustan No, yo tengo una que me van a putear Sodasterio no me gusta, boludo Sodasterio no me gusta Y lo fui a ver tres veces la última vez que Bueno, cuando tocaron con Gustavo en River Fui y todo Estuve en River tres veces porque una amiga mía laburaba en la producción Pero yo decía, no me gusta No me gusta Y cuando vos tocabas persiana americana Yo decía que no suena este tema porque no me gusta O sea, no lo puedo ni bailar En versión cumbia tampoco No te gusta ni siquiera mi versión te gusta O sea, reconozco que es No, tampoco Se ponía re mal Mira, tu versión Me la paso por las pelotas Un hitazo Empezaba Y yo decía, ay la puta Y lo tenía que bailar como Qué temón Porque todo el mundo Es un temón Obvio Yo reconozco que es una gran banda O sea, increíble Gustavo O sea, todos O sea, todas las veces que me viniste a ver Que yo te veía muy copada bailando La estabas pasando como el otro Es falsa Estabas fingiendo demencia Falsa Totalmente falsa Qué duro lo que me estoy enterando Pará, ¿sabés qué otra cosa? También puede ser que coincidamos No, no la puedo escuchar Patricio Rey Ah, no A mí me gustan Los redondos me gustan ¿Te gustan los redondos? Mis amigos son fanáticos de los redondos Y me ponen a propósito cuando nos juntamos Porque no me gustan Yo así así Dale guacho, dale Yo te prefiero Y yo sé, por dentro era tipo Yo te prefiero Fuera de poco Yo estaba así Inalcanzable Me ponía esa cara, ¿entendés? Me ponía esa cara Yo te prefiero ¡Sí! Y estaba odiada por dentro Odiadísima Igual vamos a aclarar que la versión original Es de Soda Stereo, ¿no? No es que Sí, es Soda Tenés un tema con Soda No, no, no Nos hicimos una re versión Y reconozco que es una gran banda De las mejores que existen En Argentina, Latinoamérica, América El entero, el mundo entero Pero no me gusta el sonido No me produce algo que digo ¡Ay, qué lindo! ¿Entendés? Y así todo lo fui a ver Porque también hay que reconocer Que lo que es bueno es bueno Pero bueno Mi gusto es el que está re errado Sí, a mí el rock nacional tampoco me gusta Chicos El rock nacional en general Le dije a Leán Amigo Ustedes están en otra Son dos programas distintos Sí, están en una mal ¿Cómo se llama su programa, chicos? Creo que hoy somos dos nenes Y nos van a retar Pero le digo ¿Querés que traiga cuchara? Tipo, para tú Y me dice Amigo, me duermo Tipo, cuando comes duelo ¿Viste que me comí la empanada? Sí Bueno, no saben cuántas veces Le metí el mic así Si bien después Yo le metía porque me dormía Pero automáticamente te dormís Sí, yo como Y es como un osito panda Ay, Dios El azúcar por ahí te sube, gordi Bueno, entonces no comas ¿Qué más? ¿Vos algo que no podés decir Que no te gusta porque te acribillan? Ay, odio el tema, muchachos O sea, perdón Perdón a todos los futboleros A toda Argentina Pero el tema, muchachos Ponelo al fallo Me chupó la energía O sea, tipo Me sangran los oídos cada vez que suena ¿De verdad? ¿No te genera nada? No, no me genera Ya nada Tipo, me parece vintage Vamos a la 9 de julio ya A mí me pasa con la abuela Muchachos me encantan Pero abuela No, bueno Pero ese no es un tema Este, boludo Este es un temón Este, boludo Ganamos la copa A mí me gusta Pasa que la pasan Campeones del mundo Ya sé, amigo, amo Súper festejo Pero el tema Pero el tema, muchachos Me pone violento ¿Entendés? Y la otra, ¿cómo se llama? La hay otra Hay otra, la de No, no, nada La de vos Que a vos te gusta la de Vamos, vamos Argentina No, boludo La otra La otra de Esa de primer Ah, ya sé cuál Y no tengo pensado No, esa no Esa que en la brecha Todos lloran, boludo Esa ¿Qué pasa? Boluda pone ese tema La gente llora en la brecha Y tipo Valentín Diciendo ¿Qué te pasa? Esta, esta La técnica de M Ah, bueno Esa me gusta Dios en el cielo Y en la tierra Como no albina Preparado Para la guerra Esta te gusta Qué joven La como rosa No, esta le gusta Esta le gusta Esa sí Porque si Le mandamos cumbia Eh Esta locura Que ordina La escuchás en España No tiene cura Esta te gusta Esta se llevó en la piel Una cumbia Asado y porner Hasta la tumba Esta está buenísima Te voy a querer Igual Al principio No me gustaba tanto esta Debo admitir La de muchachos Fue más Que la escuchabas Todo el tiempo En la tele Sí, la de muchachos Y eso ya es como que Pero la de muchachos Yo estoy equivocado Si digo que Se hizo antes Y después la mosca La agarró y la hizo No, boludo Sí, no Es así La canción la cantó Un hincha fanático Que la escribió en su casa Y como era con el ritmo Una de la mosca La mosca la grabó Y también le concedió Los derechos De todo lo que ganen Con esa canción Mentira No, verdad O sea que está ganando Guita el pibe Que la escribió en su casa Gracias a la mosca Que la grabó y la publicó Muy bien la mosca Ahora está en Hawái Mirándonos desde una hamaca paraguaya Exactamente Muy bien la mosca Y esa canción la avaló Messi ¿Sabían? La avaló Claro, Messi fue Un mes antes del mundial Creo que la había escuchado Dijo Esta me encanta Sí Y después se ve una historia Con Antonella bailando Hermosa ella Sí En Navidad La madurada de la Navidad Con una copa de vino Anto así Dios Regia ¿Con muchachos de fondo? No, esta Con esa ¿Y qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que ustedes sienten Que solamente les gusta a ustedes? El pan con salsa golf No, eso es rarísimo La empanada de palmitos ¿Eh? No existe El limón con sal después de comer Somos raros Somos un grupo raro Limón con sal después de comer Limón con sal después de comer ¿Te falta el tequila amigo? Incluso porque si yo como ahora En mi casa ya en la heladera Hay limones con sal esperándome ¿De verdad me está diciendo no? Sí, obvio Me encanta el limón con sal Pero pará Así Bueno, este es tu grupo No, pero pará ¿Sabés qué me llamó la atención? Porque Eso es una atracción de cada uno Lo tuyo Yo dame pan con mayonesa a veces Entonces vos con salsa golf Pero vos Empanadas con palmitos No existe empanada de palmitos Hay un lugar cerca de mi casa Que venden empanadas Y ahí están las canastitas Ah, ya sé cuáles Y es como que a la de jamón y queso A veces le ponen el palmito Si vos querés O sea, es como una variedad más Que solo la pido yo Y tiene salsa golf también Ay, huele a carco Rocío dice milanesa con dulce de leche Puedo llegar a quebrar Yo tenía un amigo que mojaba Los sanguchitos de miga en la Coca-Cola No, no, no Ah, bueno, eso sí me gusta Eso sí me gusta Ay, ¿sabés lo que me pasó una vez a mí en un cumplanito? Yo era muy chiquito Y estaba muy transpirado Muy transpirado Ay, chicos, me mata Me mata del asco Me mata del asco Cumplanito todo transpirado No encontraba bebida gaseosa por ningún lado Corro así Llego un vaso repleto De los de plástico Bien frío De coca Y hago Dentro tenía un chisito No Ay, boludo Bueno, pero Hice Y dejé vuelta el vaso igual Alguien lo tomó seguramente Es que en realidad, viste Si lo ponés a pensar Tipo, vos te tomás Te comes un chisito con la coca No, odio la gente que Se pone el chisito y toma O come y tiene la comida Y toma No, hay líquidos con comidas Que en la boca está bueno que se mezclen Como la sensación Como pasa con Tipo el vino y el sushi Y esas cosas Ay, no ¿No? ¿Qué es eso? Para, para, para ¿Que se escute de la boca? No, digo por ejemplo Las galletitas Hay galletitas que si tomás Un vaso de leche Con esa galletita Que se mezclan en la boca Masticá la galleta Y todavía no la tragaste Y te mandás un poco Del líquido ese Hay mezclas que se hacen En la boca ¿Entendés? Antes de Ay, no sabía eso yo No sabía ¿Qué? La negra La galletita negra Bueno, solo lo hago yo Pero en el estómago se mezcla todo Pero vos por ejemplo Agarrás la milanesa Yo no agarro la galletita Yo cuando era chica No agarraba la galletita Y la mojaba en leche Y me la comía ¿La ponías directamente? No, sino que comía la galletita Y mientras la tenía ahí Triturándola en la boca Ahí No, qué asco, no Y esa sensación de Me da bonito De ola Que se mete y se mezcla Esa sensación de ola Me gustaba eso Antes de Pasarlo para abajo Posta que comíamos cualquier cosa Cuando volvíamos del colegio No les pasaba Famélicos volvíamos Ahí empecé a comer Con salsa golf Después cuando volvía De ahí empezó ¿En serio? Cuando volvía a colegio Sí Tipo estaba desesperada Que necesitaba algo ya para comer Y me hacía un pan con salsa golf Y ahí me empezó a gustar posta Pero la salsa golf Viste que viene en pote O vos la mezclabas Con ketchup y mayonesa Ah, la hacías vos Ah, casera sobre todo Por eso Hoy la puedo seguir comiendo Porque está la mayonesa vegana Y el ketchup Entonces hoy la puedo Hoy la puedo seguir comiendo Lo que sí he hecho Y amo Es llegar del boliche Que ya no lo hago más Pero llegaba del boliche Y me ponía a cocinar Hasta que un día Me levantó un bombero Me dijo Amor Se te prendió un fuego El laptop Ah, lo dejaste Mentira Chicos no entienden Y sí Pero no moriste de pedo Fue así Puse un arroz Me fui a la cama Y viste cuando decís Ahora me despierto Tres minutitos Chao Me levantó un bombero Se le había prendido fuego A la cocina Me está jodiendo amigo Sí, pasa un montón No, no hay que cocinar Yo no cocino Divina en mi cuarto Como si no hubiese pasado nada Y así se levantó Lea Con este ruido Pero eso porque Eso porque no había ventanas No solo eso No solo eso Quieren que les cuente otra cosa Bueno, había ventanas abiertas Un día llegué Y prendí el aire acondicionado Me fui a acostar Y me volví a levantar Otro bombero Porque se había prendido fuego La cortina del living Saltó una chispa del aire Que justo Saltó una chispa del aire Le dio la cortina Y la cortina Arrancó con todo ¿Cómo puede ser? Amigo, antes pasaba algo Con el fuego Y mi hermano salió corriendo Y nunca me despertó O sea ¿En el departamento Que estás ahora? No, en el otro O sea, tu hermano Se salvó el mismo Y te dejó durmiendo vos Claro, o sea Arranca la llama Y él huye Y yo tipo ¿Qué onda? Me salvó Spiderman Primero, o sea Cuando me dijiste Lo del bombero Pensé que te levantabas Como que estabas saliendo Como un bombero Y dije, sí Agarre Ya me hice toda la peli No, que iba a salir Con un bombero Pero pasalo con el fuego Boludo, tenés cuidado Aparte dijiste Que te dijo amor el bombero Claro, amor Le dices Ya tengo terror ya Terror O sea, y el otro día Dejé un encendedor Arriba de la heladera Y se prendió fuego La heladera Porque se reventó No, no No, boludo Tenés algo con el fuego Mi papá me dice Que soy pirómano Piromaníaco No, pero eso Eso es cuando lo haces Porque te gusta Vos te sale Pero jodiéndome En el sentido de que Se me prende fuego todo Boludo, tipo Toco algo y en llamas Boludo, que onda Tocame, gorda Hablando de los bomberos Quiero decir algo Me voy a fundir Esto lo estoy diciendo en serio En todos los semáforos Que paro Me piden comprar el coso Y ya Esta semana van a estar Y como me da culpa Decirles que no Y no sé Tipo Porque todo el mundo Le debe decir Tipo Ya te di ayer Les sigo comprando Todos los días Una cosa Hoy me puse a llorar ¿Qué compras? ¿Por qué te pusiste a llorar? Porque no quiero comprar más rifas Pero pará Pero decíle No quiero No puedo Me da culpa Se compran rifas Son amorosos Sí, son amorosos Oye, me atendió uno Que mamacita Yo lo vi también En Mar del Plata Me pasó lo mismo Me quedé como Un amorochito Con un tatuajito acá Que fue como No, que Bueno Te compro Y después lloré Primero me joteé Y después lloré A mí no me pasó Yo Claramente No hace falta aclarar Amamos a los bomberos Es una profesión Más hermosa que hiciste Son los voluntarios Además Por eso Son los más valientes Estoy dando los bomberos Voluntarios Sí Y una vez Yo les colabore Le dije No, no me den la rifa Te colaboro Ah, me contaste Te conté Y me dijo No, no Pero son 500 pesos Sí Te estoy hablando Igual hace bastante No, no Pasa Le daba 50 pesos Y me dijo No, no, no Son 300 pesos Dije No, ahora sale No, no tengo Y me fui tipo Mal Porque no le había dado Sí En el mismo tiempo Fue como Estoy ayudando No, ahora están como 3 mil pesos 2 mil 500 Es más Yo tenía 2 mil 500 Y me dijo Si podés con 3 mil Sería ideal 3 lucas ¿3 lucas te sale Bajar la ventana En el semáforo? No, la Yo nos amo Pero no, no Yo no voy Y todos los días Casi gordi Yo recontra ayudo Pero de todo hago No hace falta Me parece muy cara la rifa Pero me pareció Como que No me gusta Que me vengan A pedir una ayuda Y cuando vos querés ayudar Tipo No Un poco más Claro No, pero al menos Que te digan Bueno, el premio está Ese Con esto tengo Lleno un cuarto de nafta Para venir hasta acá ¿Qué? Yo para Sí Pero que te avise Cuál es el premio Porque así la gente Se motiva Porque si no Parece como que Igual uno Creo que no Colabora por el premio No, no Nunca ganás No, más vale Pero la explicación Para su marketing Sí, obvio Sí, que digan No sé Una TV de 70 pulgadas O que sea Claro, después capaz No la rifan Son amorosos Yo la verdad Son amorosos Día por medio Claro Pero bueno, sí Boluda Eso me pasa Me re frustra Porque no sé Es lo que hablamos ayer De que no sé decir Y que no Me re cuesta Estoy aprendiendo Mañana no le voy a bajar La ventanilla Amiga, más o menos Vos no sabés decir que no En cualquier No, no En cualquier cosa no Pero después dijo que A mi cumpleaños vas a ver El sábado Si festejo No va a venir Sí, voy a ir Y me va a decir que no Sí, voy a ir No, en la salida No, en la salida sí Aprendí a decir que no En lo que es salidas Nocturnas Y tipo sí Ponele Ayer mi familia se juntó a cenar Y le dije Por primera vez Me vas a felicitar Mami, estoy cansada Prefiero quedarme en casa Siempre me dio mucha culpa No juntarme con mi familia Y ayer tipo volví así A casa Y le dije No puedo moverme ¿De acá o hiciste más cosas? No, de acá ¿Qué hice ayer? Fui a merendar Ah, de acá fuimos a merendar A lo de Hula Que estuvimos con Valentino Con nuestro sobrino Estar con una criatura Dos horas te agota No, te agota Te mata, obvio Te agota, terminé agotada También como voy a venir yo Yo voy a venir con unas ojeras así Ay, no Es verdad Pero vos yo voy a hacer de eso No un sufrimiento Ya lo dije Y si es un sufrimiento Quiero que haya diversión también Ya lo hablamos con nadie Obvio Pero es la vida Es la vida, boludo Y es la vida de mi hija Nada más y nada menos Sí, por eso Bienvenidos al sufrimiento, boludo Por eso El humor a mí me salva Vengo tipo jorobado en Notre Dame Sí, sí, sí Y bueno, sí Los primeros meses por lo menos Te va a pasar Pero bueno Volví tipo a casa así Agotada Y le dije Má, estoy muy cansada Prefiero no ir Y me sentí re bien Porque me recuesta decir que no a mí A esas cosas Por lo menos con mi familia Siempre me generó como mucha culpa cristiana Gracias, amor En esa situación ¿Qué otras cosas no Que hacemos que solo nos gustan a nosotros? Que no sea de comida También hay cosas que no son de comida Sino actitudinales A mí me gusta Que me digan todo Pero yo no digo nada ¿Cómo? Que te digan todo Pero vos no decís nada Claro, o sea Que me informé de todo Un poco de chisme Claro Ah, que yo te ventile mi vida privada Ponele Pero vos a mí no me vas a contar nada No me vas a sacar ni una palabra ¿Y con quién hablas de tú? De tus cosas privadas No sé Tipo como Que a mi psicóloga No le largo nada a veces Ah, me giraste Que tenía al psicóloga el pedo No, no Ya mi psicóloga Todo está espantada Pero bueno Con gente No sé O sea Soy una persona que sé mucho Pero no me podés sacar nada No sé por qué Pero y si Yo te pido que me cuentes algo A menos que meto la pata Chismoso No, no soy chismoso Pero a menos que No me doy cuenta Y meto la pata a veces Y digo Ay no Pero ¿Por qué no querés contar tus cosas? Porque te da vergüenza Como que te juzguen O te da vergüenza lo que haces Porque no es como que Como que la gente no me viene A preguntar mucho sobre mí ¿Entendés? No soy una persona que Ay Ya se pone nervioso Mira Claro Es como que vienen Y me cuentan de su vida ¿Entendés? Leán Hoy es tu cumpleaños ¿Cómo estás? Bien Estoy muy feliz Eh Nada Ay Ay Nada ¿Cómo le cuesta? Me la recreí No, no Cuesta Te recuesta Es que es verdad Bueno Es lo que habíamos hablado Antes de cámara Que la gente No está acostumbrada a conocer A Leán Leán Claro Entonces es como Yo sentía también Que este espacio para él Iba a ser re movilizante Porque Estoy muy feliz Con estos 27 años Que me recibe con Nuevas cosas Todo es nuevo Todo es nuevo para mí Así que Es como un año Que tengo que Que yo sé que me va a ir bien El 20-23 fue lo peor Que me pasó Y el 20-23 va a ser lo mejor ¿Por qué fue lo peor? Porque me pasó un montón de cosas Que yo digo No la Que yo ahora digo Me miro para atrás Y digo Ay Me gustaría como abrazarlo A ese Leandro Y decirle No seas tonto Entonces Tranquilo Abrazate Nos abrazamos todos Yo a veces me hago así Boludo Posta Sí Hay que abrazarnos más Posta Yo a veces me hago tipo Yo Espero que nuestra amistad Dure para siempre Porque yo a vos te veo Un corazón amigo Sí Yo te veo un corazón Y una energía A vos que es única A mí ya me A mí ya me lo había dicho Juan G Apenas lo había conocido él Y Juan G También tiene un corazón enorme Y cuando lo aprendí a conocer Y todo Te das cuenta Que tiene Una vibra Y ya te lo dije Hoy te mandé un mensajito Te dije Tienes un talento Que es impresionante Me van a hacer llanar Porque enseguida Talentoso Amoroso Sí Aparte Yo tengo mucha gente en común Con él Y todo el mundo me habla maravillas Es que es tremendo Te pueden decir Sí, es copado Es mi amigo Pero no Pero todo el mundo dice Es buena gente Es buena gente Mirá Sin ir más lejos Cuando empezamos con el programa Un montón de personas muy conocidas Empezaron a repostear La promoción del programa Y eso no lo hace cualquiera De hecho nosotros tenemos un montón No sé Yo tengo algunos amigos así En medio de la farándula No tengo muchos Pero tipo Son los mejores del mundo Me mandaron mensajitos Felicitándome Todo Pero no subieron una historia Y yo qué sé En este rubro Como subir una historia Es como algo más Como un pasito más Como que están con vos Entendés Como que te acompañan Y eso está bueno boludo Eso es tremendo boludo Yo lo rehago Yo subo historia de todo Apoyo a todo Pero no todo el mundo lo hace No, no, no Y la gente está medio cambiada Yo no tanto ¿Vos no subís historia de tanto? Pero no sé No por ser mala persona Tipo no sé Lo dije otra vez En una entrevista Tipo yo mi Instagram Lo tengo más como mi trabajo Lo digo realmente Tipo lo veo como más mi trabajo Quizá hablo a veces de mi vida Porque es un canal De como que de Lo solté Bueno pero ahora tenés este espacio También tengo este espacio Pero sí Yo no veo más como mi trabajo Boluda Y me cuesta salir de ahí Tipo es mi laburo Y lo cuido mucho Pero no A veces hago cosas Por supuesto Subo cosas solidarias Etcétera Pero trato de que No sé Es algo mío No sé por qué ¿Y tenés tu cuenta privada? No ¿No? Tengo mi vida privada ¿Ah no tenés tu cuenta Tipo de Que tenés Agus Bation No te juro ¿Mejores amigos? Mejores amigos tengo Porque no lo uso No es que si no No tengo vida Sos como Sos muy reservado Con un montón de cosas Un montón Parece que no Mucha gente dice Vos juntás toda tu vida Las pelotas Viste que se interesa Más en Capricornio Sí Bueno es ascendente En Capricornio Bueno El otro día Que tuvimos una situación En la entrada No sé si te acordás Con alguien que te dijo algo Ah Y que Y que me llamó la atención Porque tipo Nunca me hubiese imaginado Vos das una imagen De una persona Como re segura Y re de ir para el frente Qué sé yo Y qué loco Aprender a conocerte Y entender también Y creo que nos pasa a todos Que capaz a veces La gente nos ve como Como no sé Robots Y que tenemos Y como seguros Sí seguros Y un montón de miedos Y un montón de traumas Y cosas Y la otra vez Que te había pasado eso Tipo No sé si lo querés contar Lo que te había sucedido No sí sí Podemos hablar de eso ¿Cómo? Que podemos hablar de eso Que habíamos pensado también Sí Que me dijeron Una persona que Seguramente me quiere Pero que no lo Pero que no No se da cuenta De eso Y es tipo Me dice La embarazada Es tu novia o vos Porque te veo más Más gordito Le dije a la chica Estaba con la chica Y le digo Tocó justo la tecla Donde yo estoy No es que la cara Se te hizo así Tipo Sí boluda Es que literal Estoy perseguido Yo no les estoy mintiendo a ustedes Pero todos los días Todos los días Le juro Tres veces por día Me miro al espejo Para ver cómo estoy de cuerpo Yo sé que estoy con un esquilín Y demás Para mí peso Sí Fui a la nutricionista Todo Pero digo Siempre fui deportista Todo Estoy acompañando A mi pareja Que está embarazada Y estoy Alimentando de él Hermosamente Pero le juro que para mí Es re doloroso Tipo No sé cómo decirle No te está pesando Boludo Y no es Me está matando Te te afecta Me re afecta Mal Y bueno Hace algo para eso Bueno Hay veces que no hay tiempo Sí pero va hasta que nazca tu hija Porque amigo Ahora como que vos también Te acoplas a ella Como compañero Cuando ella tiene los atracones Y toda esa movida Que después cuando Nazca la beba Tipo Los dos se van a Compactar de vuelta A seguir una vida saludable Digamos No y más allá de eso Pero no voy por eso amigo Yo voy por el lado De la opinión Eso te iba a decir A mi lo que más me llamó la atención No era que vos tengas Un tema con tu cuerpo Porque levantes la mano Quien no tiene un tema Con su cuerpo Acá En esta cuadra Directamente Me llamó la atención De que Yo tampoco estoy acostumbrada A que un hombre Ponga esa carita Cuando le opinan Sobre el cuerpo Como que no está Muy visibilizado De que tampoco O sea no hay que opinar Del cuerpo de nadie Pero de los hombres Nunca se habla De que no hay que opinar Del cuerpo de los hombres Tampoco ¿Viste? Le juro que yo Todos los días Todos los días Todos los días Le pregunto a Nati Cómo me ve Pero te lo juro Tipo No sé Es como que No sé Yo me miro al espejo Y yo tengo Soy un pibe No sé ¿Cómo se dice? ¿Se le dice flaquito? No sé Delgado Pará La puedo sumar a Fío Fío es profe de educación física Además Y o sea Trabaja con el cuerpo También Entonces capaz podés Vení Traete la silla acá Vení Fiorella La amamos Un aplauso Fío Nos amamos No se debe Vamos Fío Te hago trabajar Amiga Ella quería ver Cómo era una radio en vivo Pero ahora te hago Ya que estamos con este tema Me parece que sos Una gran indicada para eso No sé opinar De los cuerpos Pero mirá esa carita Hola Felicitaciones Es súper lindo el lugar ¿Te gustó? Hermoso Sí, hermoso Fío es oriunda de Bragado Sí Hola De Bragado City Allá por el 2012 Nos conocimos Y bueno Además de ser mi entrenadora Ahora no porque se fue a vivir a España Y está acá transitando unos meses Pero después se vuelve a ir Y mi mejor amiga Obviamente Yo aprendí mucho con ella Sobre el cuerpo Ella me ha ayudado muchísimo también Con Yo también tengo mambos con el cuerpo Y he tenido muchos trastornos alimenticios Cuando era chica Pero no conscientes Yo cada vez que estoy pasando un mal momento Me agarra como una especie de anorexia nerviosa Especie de anorexia no Anorexia nerviosa Que es que inconscientemente Como que dejo de comer Por la angustia que tengo Y además yo siempre fui así toda la vida Y también lo padecí Yo la pasé re mal en el colegio Siendo así ¿Cuánto tiempo podés estar sin comer? No, no Tipo Bueno Fíjero no lo sabe Como a veces cuando estoy en momentos de angustia Me olvido de Ah no, no almorcé Ah no Pero no lo hago consciente No es que yo me veo mal Físicamente Sino que es una cuestión de que Mi cuerpo La angustia Vieron que la alimentación Tiene que ver mucho con Con la nutrición de la madre Hay mucho tema ahí de mamá Y coso Sí Y bueno A mí me agarra por ese lado Y es re feo Y yo también la pasé bastante mal En el colegio Porque siempre fui muy 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 flaquita Siempre Y cuando las chicas empezaban a desarrollar Y todo Nada Yo me iba toda tapada al colegio De hecho me pasa hoy en día Que yo me he visto toda grandota No sé si Oversize Y todo Por eso te digo Tipo Todos Acá y todas Han tenido Algún Trastorno con el cuerpo Y Bueno no sé A vos Te ha pasado Que vienen las chicas O los chicos Y te dicen Quiero bajar esto Quiero bajar lo otro Si la cuestión estética Repasa Sabes que pensaba cuando contabas Este comentario que te hicieron Que a veces Ciertos tipos de comentarios A veces son malintencionados Y a veces no Probablemente la persona que te lo dijo No haya querido herirte con algo Sin embargo inconscientemente Por ahí lo hace Claro Como que cualquier comentario Afecta por ahí tu bien Estar emocional Vos después te vas maquinando tu casa Y te miras dos o tres veces al espejo Pensando si tu cuerpo Está encajando o no En ese modelo normal Supuesto que hay que encajar de cuerpo Exacto Entonces Gracias amiga Ese tipo de comentarios A veces no No diferencian Hombre, mujeres Edades Rancos sociales El comentario va directamente Como hacia la persona Entonces No pasa si es por una mujer Que solamente se la ve Con el cuerpo que tiene Que normal Que tiene que tener Sino que también va hacia los hombres Y los hombres también se sienten mal Y Fio tampoco Tampoco Recién estaba leyendo Una chica que puso Pero por qué la obligación De tener un cuerpo hegemónico Si tenés un kilo de más Es aceptarlo No Abrumarse En bajarlo No es por ahí tampoco Bueno igual Igual también No, yo no estoy hablando Del kilito de más No No Es hablar del cuerpo ajeno Y yo que estoy en una situación Un poco débil Quizás Sí, vulnerable Vulnerable Es como que Me dio una piña Me dio una piña Donde más me dolió ¿Entendés? Tipo Y no es cuestión de que Yo quiero ser hegemónico No fui nunca hegemónico Y me encanta no ser hegemónico ¿Sí? Como la sociedad te lo dice No es por ahí Pero voy a esto Voy al dedito Pero dos cosas para mí Abus Una, sí Que los demás opinen Era algo que siempre pasaba O sea, de hecho Ahora también O sea, la generación de mi vieja Y eso que te dicen Ay, qué linda que estás Estás más flaquita Sí Eso pasa mucho Entonces Vos hoy le decís No me digas eso Porque aparte además Puedo estar flaquita Porque por ahí estoy Deprimida, enferma No sabés ni idea Pero ya dejar de relacionar Que ser flaco Es ser lindo Pero Mi vieja vivía dieta ¿Entendés? Mis padres todo el tiempo Era como Como encima Pero no desde la salud Sino desde lo estético Entonces Ahora Y yo también fui criada Por esos padres Entonces a mí me pasa Que yo ya sé Que no tengo que opinar Pero en mi cabeza Opino así En mi cabeza Esas observaciones Las hago ¿Me entendés? Si alguien aumentó de peso O si yo Y etcétera Y por otro lado también Como Esto que te dicen Relájate Es un kilito de más Sí, obvio Es como que Siento que ahora Tenemos todos que pensar Así reprogre Tipo ya fue El cuerpo Pero yo no fui criada así Claro ¿Entendés? Yo tuve un trastorno alimentario También a los 12 años Que adelgacé un montón de kilos Porque quería ser flaca Flaca, flaca Y tuve que atenderme ¿Viste? O sea Fue como Un inicio Que mis viejos Me agarraron a tiempo Pero Digo Y es algo que Todavía aún Aunque nosotros Digamos Relájate, relájate Va más allá Porque es un Trastorno Totalmente Y Por ejemplo O sea Familiares míos Que tienen 15 años 16 Que decís Bueno Son nuevas generaciones Están más resueltos Con ese tema No les importa tanto En algunas cosas Sí, en algunas cosas No Pero Tengo familiares Que tienen amigos De esa edad Amigas Sobre todo mujeres Con trastornos alimentarios Y es increíble Porque yo dije No, esto ya no sucede Pero yo me doy cuenta Que mi familia O sea Que los amo Bueno Tiene un montón de cosas buenas Pero tenemos ese chip De todo el tiempo Están hablando Che, mirá como un gordo tal Che, mirá que flaco que esté tal Ay, está más lindo Está más flaco Ay, así Es un error Es un error Entonces yo siempre le digo A mis viejos Como Che, no hagan esos comentarios Adelante de los adolescentes Porque es Viste esto Es un chiste Mismo nosotros también pecamos Che, te comiste un pitito Viste Es chistoso entre los hombres Joderse también Con eso Totalmente Y algo muy importante Lo que dijiste vos recién Que nosotros también A veces pecamos Sí Yo estoy diciendo esto Que a mí me dolió Pero quizás En la vida privada Digo Che, viste que tal Está un poquito más Y vos decís Uuuuh Mirá vos Me metí en una Que no quiero Por cómo venimos Por cómo venimos Que la desconstrucción No es tan rápida No, bueno Por eso También es como Esto, sí Ojalá yo me sintiera así Pero toda la vida Estuve obsesionada No sé con mi peso Pero con mi cuerpo Entonces es muy difícil En mi caso Ahora Después ya me relajé Pero pasaron mil años Pero toda la vida Lo estuve Entonces ahora No quiero tener La presión De tener que Que no me importe Ahora nada ¿Entendés? De cómo me veo No, eso es claro Eso es re progresivo A mí por ejemplo Me, como les decía De chicas Lo sufría un montón Pero porque también A los 15, 16 Las chicas Empezaban a desarrollar mucho Y yo era como Que me decían El tero desnutrido En el colegio Y era como Jaja, todos re graciosos O no se No se hablaba De que también La chiquita Re flaquita Podía sufrir ¿Entendés? Estaba como visto Que solamente A la que le hacían bullying Era la chica Que estaba un poco Más rellenita No, yo le pasaba Como el orto Porque yo también Estaba entrando En una etapa En la que Quería que los chicos Gusten de mí Y qué sé yo Y no se fijaban en mí Porque no tenía teta Porque no tenía culo ¿Entendés? Pero comparado con quién Siempre caemos en la comparación Porque uno se siente como Estoy súper flaca Comparado con quién Con una persona Que quizá tiene Que tiene otro peso Otra forma de cuerpo Esos son los comentarios Que duelen Porque vos te terminás Comparando con vos misma Con un peso que tenías antes O un peso que probablemente Puedas tener en dos años Pero la sociedad te compara Con otros estilos de cuerpo Claro, no te pasa Que te dicen Que quieren entrenar Y te dicen Quiero quedar así Claro, sí, sí Siempre A mí de chiquito Me traumaron un montón Con el tema del peso Además Hay algo que nunca conté Pero cuando era chico Tipo Muy chico Y la primera vez Que me dijeron gordo Como que me quedé Retraumado con ese tema Y Nada sabe nadie de esto Pero Mi mamá tomaba Tipo ¿Viste las pastillas Para bajar de peso? Anfetas Sí Bueno Yo le robaba las pastillas a ella Y nunca Me di cuenta El efecto que Yo era re pendejo Tenía 16 o 15 Y como que tenía Un efecto secundario Siempre yo transpiraba No tenía hambre Dos días no comía Hasta que un día Quedé en la guardia Y ahí mis papás Se terminaron enterando Que yo me metía En fetamina De mi vieja Para no comer Porque me habían traumado Con el tema de la gordura En el colegio Que no solamente Son mis compañeros También son mis profesores De educación física En el colegio Sí, todo el sistema Me decían que tipo Si yo nacía en educación física Iba a quedar así O sea, no solo así Es la educación física Sino que también Hay un plan alimenticio Y también una conducta De cada uno Pero bueno Lo de la anfeta Me traumó La pasé fatal Porque Claro, porque fue peligroso Y yo no me di cuenta Pero yo quería ser flaco Claro Y yo estaba fatal No me daba cuenta Por eso yo transpiraba No comía nada Estaba tomando anfetamina Claro, tú súper acelerado Que nadie se daba cuenta Nadie se te prestaba la visión Estoy en una fiesta electrónica Desde los 15 años Claro No, boludo Pero así como vos Hay un montón de chicos Que en silencio ¿Qué es lo que puede generarte? Estaría bueno saber eso Sí, quemadores de grasa Toma Estaría bueno saber Sí, yo también he caído en eso ¿Supiste que te puede llegar A generar la anfeta de esa edad? Obvio Lo que vos haces Es una liberación De la serotonina De la acelerada Y entonces eso Es lo que a vos te agarra Y te saca El hambre Y te da tipo Como que ya tenés saciedad Y hace que vos transpirés Todo el tiempo Todo el tiempo Y largues todo O sea Deben subir las pulsaciones Claro, todo el No, yo estaba fatal Yo estaba así Te aceleró el metabolismo No entendía Entendés Estaba en una Tipo estaba en Sí, te puede explotar el corazón Tranquilamente No, no, si es que liberás Hasta que un día Agarré y me desmayé Estaba saliendo de mi casa Y me desmayé así Ahí fuimos al médico Y me hicieron la baja del estómago Y nada Dejé de tomar las pastillas Mi mamá nunca más las tomó O sea Ni ver mi mamá se traumó ahí Y no las tomó más ella ¿Y hoy cómo sentís tu relación con tu cuerpo? Bien Estoy feliz Estoy contento Ahí es cuando yo me di vuelta Y dije A ver Me soban un huevo Los flacos O sea So sorry Tipo So flaco Porque vos querés ser flaco Y yo soy gordo Porque yo quiero ser gordo Y porque soy muy consciente De lo que como Y de lo que hago No, porque sos así Y porque sé que lo puedo cambiar De un día para el otro Porque es muy fácil Obviamente es una enfermedad La obesidad ¿Es una enfermedad? Sí, es una enfermedad Una enfermedad Más tipo mi pensaje Que obesidad mórbida Es una enfermedad Ok ¿Cómo? No, no, sí Pero estoy preguntando de la ignorancia Porque viste que Hay veces que Muchas veces dicen Que no es una enfermedad Sí, hay gente que dice Que no es una enfermedad Pero, o sea Vos sos consciente Y vos sabés Hay un montón de gente Que influencia en redes sociales La obesidad Como si fuera No sé Hay puntos que no me gustan Porque en cierto punto Uno es consciente De lo que come De lo que hace Pero también está Eso que yo te digo La fuerza y voluntad De querer cambiar La conducta alimentaria De cada persona ¿Entendés? No es fácil No, no es fácil Porque te da pereza Porque estás más cómodo así Porque te sacan la cantidad De cosas que comes Porque hay un montón de cosas O sea, yo ponele Empecé a cambiar mi cuerpo Empecé yendo a la nutricionista Tipo Y hacía, no sé Los permitidos Ponele Que tenía tipo Un montón de permitidos En la semana Y después terminé Haciendo gym Y yo de haber ido A tantas A tantas Nutricionistas O sea, fui a millones De nutricionistas Donde Todas te decían de todo Todos te hablaban En diminutivo ¿Viste? La hamburguesita La manzanita El agüita El quesito El quesito La barrita Todo era en diminutivo Y ninguna me hizo efecto O sea, hice un montón de dietas Hice toda La dieta de la luna La dieta del astronauta La dieta de esto Me metía en feta A los 15 años Es un cambio de conducta Hay que ir por ahí o no Pero es más difícil Claro Que te den un plan Un plan de una dieta O un plan de régimen Sí, pero viste que Uno tiene que estar Predispuesto a hacerlo Porque no Por más que vos tengas Un equipo de un profe De educación física Un nutricionista Un psicólogo Y todo lo que vos quieras Si vos no querés No se va a lograr Pero amigo, también hay otra cosa Que es más allá del peso O de cómo te veas De la salud Digo, porque vos te podés hacer Un análisis de sangre Y estar 10 puntos Y yo me podés hacer Un análisis de sangre Y estar al horno ¿Entendés? Ese es el tema Que mucha gente Que tiene obesidad Se hace los estudios Está todo bien Lípidos bien Grasas bien Todo bien Pero cuando tienen 40 años Se viene abajo todo ¿Entendés? Sí, claro Porque va internamente eso Probablemente puedas estar Bien de salud hoy Pero a futuro Sabés que Tampoco vamos a hacer Apología de que vamos A querer nuestro cuerpo Tal y como es Porque uno Una persona se puede estar Embuchando cualquier cosa Y sube excesivamente De peso y le hace mal A las arterias A las articulaciones A los músculos A todo Pero si sabemos que De acá a futuro Cuanto uno más peso tiene El cuerpo sufre Y sufre No solo la parte estética Sufre la parte interna Del cuerpo Sufre tu sistema Sufre tu sistema inmune Tu sistema cardiovascular Y sufre toda tu autoestima También Te va pegando la autoestima Se te va Pero es verdad Que hay como Bueno, hay distintos Es lo que decís vos Hay nutricionistas Que son como mucho más Digamos Empáticas Al igual que profes De educación física También Y hay otros Que es tipo Esto de El que el otro día Vos le ponías En tus preguntas De hasta donde vos puedas Viste como No, y el hasta donde vos puedas Cuando no conocés Las limitaciones Que tiene la otra persona Claro Podés hacer cagadas Claro, es verdad Porque el hasta donde vos puedas Es que yo siento Que puedo Cargar 40 kilos Y no, no Ese no es hasta donde puedas Si hay gente Que no conoce Sus limitaciones Eso es peligroso Si Es súper peligroso El hasta donde puedas Hacia hasta donde puedas Y yo qué sé Yo hoy puedo hacerte Quizá Tres minutos de burpees No amigo O sea Si vos conocés tu cuerpo Cuanto vos más entrenás Más conocés tu cuerpo Tus limitaciones Tus posibilidades Conocés tu técnica Eso va reforzando Tu autoestima Y vas conociendo tu cuerpo Lo vas repetando Pero eso no quiere decir Que el hasta donde pueda Yo hoy puedo hacer 10 sentadillas Pero mañana que hago 45 con 45 kilos No Claro Es súper peligroso Es importante siempre Como estar Siempre asesorado Y más en estos casos Claro Yo ponerle Al tener sobrepeso Cuando hago ejercicio Me cuido mucho Las articulaciones Por un tema De que Yo ya tengo Hecha mierda Las articulaciones Por el sobrepeso Entonces como que No quiero que haya Tanto impacto Sobre la articulación Pero bueno Ponele Yo tengo una enfermedad Que se llama hemofilia Que justo viene de la mano Con el sobrepeso Entonces Todo mal el chabón Todo mal Es que no coagulas La hemofilia No me coagula la sangre O sea Vos estás anticoagulado Todo el tiempo Claro Encima hay dos enfermedades De la herencia De cromosoma X De los hombres Que es hemofilia Y daltonismo Y las dos las tengo Amigos como El hijo del zar El del zar Nicolás De Rocio Tenía hemofilia ¿Tú acordás? Vos sos el hijo del zar El hijo del zar El hijo del zar Era daltonico Y hemofílico ¿Sos el heredero? Puede ser que sea mi papá Había muerto En el 1009 Es una pregunta ¿Por qué al hombre Se le genera Celulitis en la panza? No Es para hombres Y para mujeres Ok ¿Por qué a mí Se me genera celulitis en la panza? Claro Porque a vos Yo también tengo celulitis en la panza Amigo O sea No, no Pero por eso quiero saber Por qué se genera Yo sé que es una cuestión De adiposidad localizada Porque yo lo veía como Algo hormonal Pensabas que era No, no Siempre la celulitis Se ve en los mismos lugares ¿Viste? Puede ser en las piernas Puede ser en la cola No Pero es genética también Es genética 100% genética Pero yo nunca tuve Y ahora tengo Bueno, pero dijiste que por ahí Estás en un momento En el que quizá Probablemente subiste de peso Sí, probablemente no Bueno, subiste de peso Tenés un poco de celulitis Y después se puede vivir Sí ¿Por qué no? Si te pones a entrenar Activás tu metabolismo Claro que sí Ahí es cuando te empezás a ver cosas Poner Yo cuando subo peso Me salen estrías En los hombros Y yo digo Claro No soy yo No soy yo No soy yo Ahí ya, claro Cuando ya veo algo que yo ya sé que no es por ahí O cuando veo una estría roja Digo Hay algo que está Acá comí algo de más Ay, bienvenida Recién nacida Claro Gracias Oli 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 Sabes que Leán Que vos por ahí estás diciendo que Que en algunos momentos de tu vida Te amamos con tu cuerpo y tal Sabes que te siento que Que hoy estás teniendo Como una conducta con tu cuerpo Súper positiva Más allá de que quizás estéticamente Vos no te puedas ver bien O lo que sea Cuando uno tiene Un control de su cuerpo Se da cuenta Cuando hay factores que los desequilibran En este caso Tipo Sentís esto y decís Ah, bueno, esto lo registro Sé que estoy subiendo de peso ¿Entendés? No estoy bien Cuando uno está conectado con tu cuerpo Positivamente No te das cuenta que descansas mal Que subís de peso O que bajás de peso obsesivamente Cuando estás desconectado Cuando estás conectado Lográs ver Cuando estás desequilibrado Sí, eso es verdad Igual La educación física O sea, hacer ejercicio Yo soy repartidario Porque le hace tan bien al ser humano Vos hiciste siempre algo Siempre me gustó hacer cosas A mí porque Bueno Por el tema de la hemofilia Yo tengo que hacer Educación física De ejercicio Por las articulaciones Pero siempre me gustó hacer cosas Porque le hace re bien el cuerpo A la cabeza Te activa el día O sea, chicos Hagan ejercicio Aunque sea salgan a caminar Posta Es que eso es lo que hay que desmitificar Y yo lo aprendí muchísimo Con Fiorella Yo siempre fui muy obsesiva Pero porque hice toda mi vida deporte Y obviamente Haciendo deporte Me sentía como controlada mentalmente Pero en realidad Yo veía como Hay que hacer actividad física Porque hay que estar musculada Tengo que estar musculada Y tengo que estar fuerte Y en realidad Nunca entendí Que yo Mi cuerpo Además de por una cuestión de salud Era más mental que otra cosa Yo necesitaba la actividad física Para poder descargar Para que me empiece a correr mejor La sangre por el cuerpo Pero hoy Hay un montón de chicas y chicos Que se obsesionan Con la actividad física Por una cuestión Solamente estética Solamente estética Claro, quiero tener los brazos de Madonna Claro Y para Puede ser que de la rama De que ya se obsesionan por el gym Vienen los esteroides No ¿Por qué la gente se vuelve loca Por los esteroides? Yo supongo que por el cambio Sí, claro Como por el cambio estético Pero se vuelven locos, eh O sea, poca Los varones Tomás Holder decía Gran hermano Lo dijo él, ¿no? No es que estoy diciendo algo Decía Si no se pincha No se hincha Decía Eso es terrible Eso trae muchos problemas El anti-mensaje Por eso te digo Todo lo que no Pero él Te quema todo Te quema todo Te quema todo el cuerpo Es muy terrible No, y es eso Es el No sé Yo a mí me hace bien Yo después de acá Me voy a entrenar, por ejemplo Y ya O sea, ya sé que voy a descansar Mucho mejor ¿Entendés? Y también Otra cosa que me enseñó Fío Es respetarme Cuando hay días que no puedo Cuando hay días que Estoy muy cansada Cuando hay días que necesito No moverme Por X motivo O lo que sea A mí me ha pasado Que yo me obsesiono Bastante Cuando empiezo a entrenar Mucho así Me obsesiono Y termino lesionada O sea Hoy tengo como una cosa En el hombro Por haberme excedido Lumbalgia Todo y después Tengo que hacer una recuperación Y todo eso Pero A lo que voy es esto Como de Escucharte Y respetarte Y esto que dijiste vos Que me parece sumamente importante De la conducta positiva Que tenés para con tu cuerpo De entender también Que a ver Es con lo que vamos a convivir Hasta que ¿Entendés? Parezco suya quizás Con lo que digo O sea Así como Parezco suya Pero la verdad es que yo Eso me pasó Bueno con el paso del tiempo El cuerpo como Va teniendo sus achaques Y también físicamente Estéticamente Te ves distinta Y a mí me pasó que dije Bueno Es lo que pasa O sea yo no puedo detener el tiempo Es así Y así como Con la salud Con todo O sea el tiempo pasa Pasa y pasa Y por otro lado Para mí está bueno Esto de conectarte Con el agradecimiento De que por lo menos Nosotros Los que estamos acá Podemos caminar boludo O sea a mí me toca De cerca un montón De casos ¿Entendés? De problemas de salud O lo que sea Y la verdad es que yo Fui re hija de puta Con mi cuerpo Toda la vida ¿Entendés? Que si esto Que si lo otro Que si el peso Que la piel Que las estrías Que la celulitis Yo que no me considero Una mina que decí Bueno siempre estuve Como señalada Como que horrible Que cosa Que monstruo No sos Dentro de lo que es Lo etenonormativo Y hegemónico Hegemónico Entonces Entonces yo De verdad fui muy Muy hija de puta Con mi cuerpo Siempre 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 Criticándome Siempre haciendo chistes Como ya me di cuenta Que tengo esto Y la gente me miraba Como que te pasa Boludo Estás loca Y hace poco Que empecé Como a realmente decir Boludo Esto de habitarme ¿Entendés? De que masa Tengo Tengo un montón O sea un montón De beneficios De salud Sobre todo ¿Entendés? Me hago los chequeos Como que soy muy rigurosa En eso Porque como que siento Que realmente Tengo que estar Muy atenta Y agradecida De eso Como Es el cuerpo Que se bancó Se bancó todas Porque se bancó enfermedades estrés y así todo viste es como que yo siempre intento hacerlo de la mejor manera como de comer de la mejor manera hacer ejercicio no siempre me sale bien o sea como que siempre soy que me cuesta más hacer ejercicio y esas cosas pero siempre atenta viste que a decir pará es el único cuerpo que tengo como vos decís como es tu casa es tu casa para toda la vida y sobre todo agradecer porque siempre era que no me gusta esto que no me gusta lo otro que esto que no sé qué salvo bueno cuando engordo lo único que me jode es que me tengo que comprar ropa nueva me gasto oportuna se acuerdan el verano pasado que estábamos juntas y era tipo che esto no me entra uy la puta madre Belén dice que todos los enero le pasa lo mismo pero porque toma alcohol todas las noches bueno boludo la otra vez me pasó en la mudanza uy estoy sudando la otra vez me pasó en la mudanza que me probé una camisa no mentira en el baby shower me probé una camisa uy ya esta camisa no estaba así es como que de repente me sentí a Arnold Schwarzenegger y no claro yo hacía así y el botón iba al ojo o sea era terrible pero te lo juro era una mala pero que es lo que sentís vos con respecto a tu cuerpo esto que cuando te dijeron esto te movilizó tanto yo a la mañana yo a la mañana me veo muy bien igual si a la mañana me veo muy regio para eso pasa siempre igual si está bien obvio pero sabés lo que me pasa a mi yo me veo a la mañana muy regio como leche con cereales sos intolerante a la lactosa todo y otro porque eso es pero es normal empezás a retener un poco de líquido no 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 se me hincha te voy a mostrar yo que comí ahora un poquito de harina mira esto yo digo que que me que no la harina me genera yo también hinchazón y hay un que tenés el mismo problema que Julio Puente yo soy sí yo soy real alérgica a las harinas a absolutamente todo no 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 yo los estudios los tengo todo bien menos que tengo colesterol colesterol alto y de hecho estoy medicado pero para en serio ah tenés colesterol alto sí sí estoy medicado por el colesterol pero pará no te hicieron porque en los análisis de sangre tenés que pedirle que te hagas si sos intolerante a la lactosa o al TAC tenés que pedirle específicamente o que voy a pedirlo yo ahora me tengo que hacer de vuelta así que lo voy a pedir pedíle pedíle que te lo anote ahí a mí me encanta también hacerme los estudios y no mucha gente se los hace yo me hago mis amigos mis más íntimos amigos muchos nos recuerdan cuando fue su último no yo a esa gente sabés lo que le digo boludo porque mi mamá tuvo un montón de problemas de salud y tuvimos que ir o sea igual se hacía bien los estudios todo así todo como yo le digo a un amigo que no se quiere hacer nunca estudios porque no quiere saber nada le digo amigo de última no es por vos hacerlo por la gente que te quiere porque si a vos te pasa algo ¿quién te va a acompañar a hacerte los estudios al hospital? alguien te va a tener que bancar ahí con la silla de ruedas llevándote o acompañándote durmiendo ahí en la cama no sé o Dios quiera que no te pase eso no creo en Dios pero digo espero que no te pase pero hacerlo también por la gente que querés boludo que si te pasa algo vamos a estar todos ahí ¿entendés? bancándote obviamente y estaría bueno que lo prevengas corazón pero eso es lo que te genera no no lo que me genera es voy a decir algo para aclarar no tengo ningún trastorno alimenticio estoy estoy bárbaro yo te di la espalda hazlo yo te la daré dale la espalda no pará y acá nadie juzga a nadie porque no 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 cero cero yo estoy diciendo lo que me pasa a mí mi mambo por eso cada cual cuando si me dicen a mí si me dicen si me dicen si atrás de un amigo también lo amo con todo mi corazón pero me dijo ¿qué pasó? estamos mimetizándonos ay que pesados que están todos con ese tema no si y además ¿qué le decís ahí? no decís nada no le dije la cancha de Romana ya lo sé hijo de puta tipo de tengo confianza capa pero la mayoría de los hombres no dicen nada porque pero a mí lo que me genera es más por dentro tipo ay no sé cómo explicarlo decí lo que te salga pero no me genera como yo sé que que no estoy como a mí me gustaría estar ¿sí? no sé cómo explicarlo tipo me miro al espejo y digo qué lástima porque en un momento estaba mejor es que claro el golpe va como a la autoestima a la autoestima va como a tus sentimientos a tus sensaciones va interno eso es un proceso interno también es algo social no y puede ser una frustración de hecho para mí es mucho más social que otra cosa no entonces amigo chao sacale tu cabeza no sabes que no es tan fácil amigo sabes que vibro yo te tiro una te tiro una que me mata sí en la playa el año pasado estaba sentado tomando mates con Nati y me sacó una foto y le dije no amor me mataste claro y le juro que es social sí 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 la mirada fina yo soy igual insoportable preguntale a Mirina cuando me saca fotos insoportable soy pero bueno estoy seteada sí boludo yo ya sé que yo soy una rompehuevos con mi cuerpo o sea igual tampoco es que me exijo no me exijo nada pero igual cuando yo en mi imagen hay fotos lo que sea siempre no me voy a ver como que no me gusta del todo yo ya lo sé boludo y tipo bueno yo ya sé que en la foto no me voy a ver divina pero que en realidad soy divina boludo eso me lo creo no en un punto hay días que no hay días que sí hay parte de mí que me creo divina y otra parte de mí que cree que tengo un montón de defectos y conviven boludo lamentablemente a Mirina te juro te lo recontra juro que se los dije a ustedes y un poco de ego tengo y a mí me encanta ser como soy simplemente esa espinita que tenés ahí que socialmente no me no sé boluda no que probablemente un día es que te estés cleando vos con vos mismo y te hacen un comentario y te pega mal y no está mal que te pegue mal digamos es cuestión totalmente de aceptar su cuerpo y aceptar cómo está el cuerpo ese día que probablemente vos estás emocionalmente medio vibrando bajito y a su vez te ves que tu cuerpo también está medio vibrando bajito y un comentario ajeno obvio que te va a pegar en la autoestima total astrológicamente te puedo decir lo que siento que te pasa vos tenés luna en tauro o sea tu refugio tiene que ver mucho con lo terrenal tauro tiene mucho que ver con el cuerpo con lo concreto y por ahí estás sintiendo es tu refugio o sea la sensación más maternal que hoy no estás dedicándole a tu cuerpo el tiempo que deberías dedicarle y hay algo en vos que se activa cuando te dicen esto como diciendo si no me estoy ocupando de mí o sea es verdad lo que está o sea hay una parte de mí que le encantaría poder estar haciendo actividad física para yo sentirme mejor para sentirme para volver a conectar con mi cuerpo puede ser que sientas eso que no estás bueno anda a la mierda no no pero para para pero te explico por qué para no no claramente estoy de hecho es un conflicto conmigo mismo que le estoy dando mucha atención te perdiste ¿no? ¿cómo? te perdiste con lo que decías no no me estaba escuchando que estoy prestando yo le estoy prestando mucha atención más de lo que tendría a mi trabajo claro eso te resta tiempo me resta tiempo para mí para mi familia también claro a eso voy porque deporte hago pero por ejemplo el lunes pasado falté al torneo de fútbol ayer no fui a jugar a la pelota eso es lo que te estoy diciendo es lo que estoy diciendo alimentarte bien cosas que a vos te dejan tranquilo exacto que te da seguridad pero ¿sabes por qué? yo ya lo sé yo sé porque no lo hago no lo hago porque me lamentablemente tengo un problema de adicción a mi trabajo y me eso me ha parecido a otros problemas también ¿no? sí pero pero empezá como de a poquito como a volver a vos si vos ya registrás lo que te está sucediendo ya sabes más o menos el porqué lo que te pasa sí sí empezá de poco como a volver a vos hace dos días arranqué con un plan de basta viste que ayer no estuve mucho en el grupo tipo el laburo tipo fue como tú dejo el celu me ocupo de mi familia también me ocupo de mí el sábado tengo un torneo de fútbol tipo eso y si no estoy permanentemente y no vivo y lo que sea que sea que te conecte con tu cuerpo que te haga vos conectarte con con esto viste esa sensación de cuando terminás de actividad física cualquiera que sea que se hizo qué placer gracias por haberme permitido este momento yo a veces flasheo tipo como estoy medio cuando estoy por dormir me digo no puedo creer que mi corazón esté funcionando que todo esto esté de esta manera funcionando medio como no sé no quiero ni leer de medicina porque todo me da impresión cuando ya veo que está bombeando o sea ya mucho no puedo pensar porque digo ay qué impresión qué impresión no puedo creer que esto funciona boludo así de esta manera gracias corazón por bombear gracias corazón por bombear gracias pulmones y tipo de la otra fumando mucho bueno fío siempre fío siempre que termina las clases en vivo dice vamos a tomarnos un momentito para agradecer a nuestro cuerpo por permitirnos funcionar así qué sé yo ¿sabes lo que le dije a mí ayer cuando pasó todo esto que yo lo vi medio angustiado le dije amigo será que por ahí no estás encontrando con qué conectar qué sé yo te paso fío bueno nosotras tenemos somos fímel fío y mel fímel ¿no? fímel fímel yo por fío y yo por mel 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 fímel fímel tenemos un instagram que ahora tenemos un poquito abandonado pero ahora lo vamos a remontar buenísimo su entrenamiento que nosotras entrenamos juntas y fomentamos también el entrenamiento saludable y una cuestión de que la gente pueda volver a conectarse con su cuerpo fío a través de ser la experta y yo capaz también de todo lo que aprendí con ella y bueno juntas nos potenciamos así estudiaste vos también si yo hice el instructorado con fío y bueno fío tenemos una plataforma que es fímelstudio.com y justo le había ofrecido el hit fío tiene un montón de entrenamientos grabados pregrabados que están buenísimos y se lo había ofrecido a una media hora media hora entrenamiento amo hit está buenísimo ¿te gusta? es lo que hago todos los días ay bueno ¿te lo puedo pasar? vos te acordás lean pero yo ya te entrené a vos si me acuerdo ¿te acordás? yo te conozco de algún lado te tenía yo te conozco si mascarita yo te di la anfeta yo cuando vos tenías 15 fui yo ay amigo aparte de la cara es lo mejor que siente cuando hace si si de ahí te tengo yo no calma vos fuiste la que me mataste no le había recomendado el hit para que para que haga entonces está buenísimo tipo es media hora de entrenamiento lo que a lo que voy es que como esta cosita de buscar con lo que te conecta a vos con esto de tu cuerpo que vos decís esto del fútbol y que se ¿qué te pasó? me quedé bien estás leyendo esto el fútbol lo que sea pero algo viste esa sensación que te digo de que suerte que hice esto por mi si 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 es que de hecho igual la hago también sé que no me estoy alimentando del todo bien yo lo reconozco yo lo sé bien simplemente a mi lo que me jode es eso lo social cuando me dan en la tecla justo de eso pero sé que no me estoy alimentando bien y sé que además de mi cuerpo está repercutiendo también en mi vida social y en mi familia que estoy totalmente obnubilado al trabajo que estoy corrigiéndolo como me dijiste vos lo estoy corrigiendo tipo ya me cansé y estoy en esa pero no está bueno esto del cuerpo también para dejar el mensaje a todos los chicos mirá todo lo que a vos te está pasando por dentro que esa persona que te dijo esto no sabe todo lo que vos estás viviendo no totalmente entonces digo lo que puede generar en la persona vos sos un pibe inteligente sos un pibe fuerte no y dentro de todo fuerte en este hablando de en este sentido otra persona en este sentido puede llegar a caerse de una manera el bocho mal es que volvamos a pensar el otro día estaba escuchando un podcast de Mike Pistiner no sé qué reconocen Mike Pistiner no es Pistorina no no Pistiner bueno no me acuerdo pero es una periodista que estaba hablando con una especialista una psiquiatra especialista en trastornos alimentarios y claro imaginate que vos esto que decíamos igual y te jode imaginate una persona que está transitando un trastorno alimentario claro que la comida tremendo esto es todo el tiempo entendés vos o sea todo es la comida el desayuno o sea como hay un montón hay un montón de eventos sociales vivimos estimulados por la comida los comerciales de la tele los cosas la comida está todo el tiempo 24 horas entre nosotros entonces imaginate si vos tenés un trastorno con eso estás todo el día yo cuando tuve ese trastorno de anorexia era como no llegué a ser anorexica pero más o menos estaba entrando en esa todo el día yo me acordaba o sea sabía cuáles eran mis medidas solo mirarme obsesión mirándome al espejo y yo sabía qué parte de mí había engordado y qué no y tenía 12 años boludo entendés o sea se te va la vida pensando en eso por eso esos comentarios por ahí hay gente que no sabe que ignora y nada más tiene que conocer esto que existe eso y que hay gente que corre peligro de muerte o sea y también deseo de todo corazón que las marcas adhieran a esta pelea tipo a esto a este entendimiento desde la verdad y no desde la moda claro o sea no quiero ser exigente tipo flaco ya estaba ya hay talles grandes ya hay talles para personas que son muy flaquitas no no es por ahí no no pero por eso hermano lo que te quiero decir es viste que hay muchas marcas como que se adhieren se adhieren sí y las sencillamente para pertenecer a estamos desconstruidos como lavado de cara tipo para mí tienen que dejar un mensaje boludo quizás estoy pidiendo de más pero no igualmente tanto por la gente flaca como por la gente gorda por la gente que es tiene un estado no sé cómo se le dice normal no sé cómo se le dice igualmente yo celebro que las marcas por más de que se adhieran a cualquier cosa yo lo veo mucho en el veganismo eso que se adhieran por más de que esté de modo lo que sea por más que sean caretas se están adhiriéndo ¿entendés? y hay algo que obviamente está resonando en la sociedad y eso es sumamente importante ¿entendés? lo importante es que se mantengan el tiempo y que no sea algo que por un periodo para quedar bien nada más que sea algo que ya asumen porque dijeron che la gente lo necesita vamos a hacerlo pero pará te lo acaba de decir él no hay talle no hay talle en ningún lado incluso vos vas a una marca y dice triple QL y es entallado o sea es para hondler literal entiendo por qué hace talles triple cuádruple doble QL entallados yo no conozco gordos entallados no sé quiénes son o sea y por eso ahora sacaron en todos los países hay un sector donde dice big size oversize vos vas y buscas ropa en las X que querés acá en Buenos Aires bueno ahora está re de moda las remeras oversize que todo el mundo entra a comprar pero sin embargo la remera oversize la siguen haciendo corta y a un gordo le quedan hasta el pupo de pupera ¿entendés? es como que no entiendo ¿entendés? ¿por qué no se adecúan sabiendo que hay una cierta cantidad de la población argentina que tiene obesidad ¿por qué no se adecúan a ese consumo? porque la gente no consume y viene hace años le dan además hace años con la ley de detalles y un montón de militantes gordos que están ahí intentando intentando y como que la cosa no termina de dejar la vuelta es muy terrible pero no entiendo también o sea no entiendo nunca voy a entender en todos los países cualquier marca tiene big size ustedes saben bueno también por ahí hay que analizar como es el producir acá en Argentina que debe ser difícil y todo eso pero no sé como hay que encontrarle la solución bueno en la vi me encantaría ponerme no sé una marca no sé eso te iba a decir de Aynod o de Bowen un mega conjunto que dice XL y le entra a un amigo mío que pesa 50 kilos entonces ¿dónde está el XL o dónde está tipo no hay son ficticios sí 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 eso es una es una locura por eso tengo que usar riñoneras o gorras de esos lugares porque no me entran en una remera claro como que tenés ganas de vestirte con recontra onda igual que esa marca pero que estés cómodo vos también con lo que estás poniendo me parece terrible es terrible sí es un tema re para charlarlo empecé a diseñarlo ¿me decís? ay sí lean hay marcas hay marcas específicas detalles grandes pero qué onda pero son sí pero viste que son son los falsos que se creen que están haciendo un modelo recanchero y lo vas a comprar y en realidad es horrendo después se termina invirtiendo re feo esta marca tiene todo todo oversize o sea todo es gigante sí está campana hermosa sí pero porque es oversize no es que está hecho específico para eso claro o sea solamente claro pero todo desde pero todo el mundo compra o sea tiene hasta talle 7 pero pará ¿no te animás a hacer una marca de talla grande? tres tiene hasta talle 7 donde en ninguna marca existe eso ¿y les va bien? tienen ganancias ¿y los pantalones y eso? todos son oversize todos gigantes es que probablemente por ahí las marcas no lo ven como negocio pero pará lamentablemente es porque ahora no debería ser un negocio no lo deberían pensar como un negocio primero que nada las marcas ya tienen que sacar los chupines porque ya no existe más de chupines claro vuelve también vuelven los chupines vean si bien está bueno esto es porque está de moda vestirse oversize ahora volvió la moda oversize por eso vos ahora podés ir a comprarte esa marca porque está de moda chicos igual no es cuestión de moda tiene razón Mel en esto claro acá no ¿quién fue? vos fuiste pero volvón pero seamos sinceros que está pasando por la moda sí pero la marca piensan como negocio lamentablemente y digo hijo de puta o sea la concha tipo me enoja mucho vos no vas a invertir en un negocio que te va a hacer perder plata porque por hacerle bien a la humanidad o sea nadie hace eso salvo que seas vos te pensás de verdad que las marcas que están armando él pierden plata ¿cuál? y por algo no lo hacen si ganaran yo no creo si ganaran lo estarían haciendo todos boludo sí es verdad o sea solo el dueño de Patagonia este pibe que donó multimillonario enfocan su negocio lo enfocan a determinadas personas con determinado cuerpo pero la pregunta es ustedes dicen que no pueden sí claro entiendo que ponen determinados cuerpos pero digo ustedes dicen que tendría pérdidas si tendría más talles y evidentemente por algo no lo hacen yo creo que no apuntan a ese estilo cuerpo sí no apuntan a eso y sí también debe ser algo de target claro y también hay un tema de que todo lo que sea perfecto viste que todo el mundo está con la palabra aesthetic es todo tipo aesthetic tipo puede ser una persona con el cuerpo estereotipo perfecto o un café con una torta perfecta entonces no es aesthetic un gordo bien vestido no es aesthetic entonces al criterio de la sociedad perdón puedo decir algo yo que soy recontra remil repetizo de verdad estoy diciendo nunca fui a un local y dije me llevo este pantalón nunca amigo solamente una vez un pantalón de mujer de una de las marcas que nombraste antes no tampoco o sea no hay pantalones para mi estatura te lo digo en serio tipo si te va bien de acá te queda ancho si te queda cortito te queda que te baila a vos te pasa lo mismo no hay no hay boludo hacemos una marca de ropa de estamos en una y que se llame estamos en una es buenísimo bueno a mi me pasó que hay una marca que yo desde chiquito me he visto siempre que bueno que la amo que es que he visto que ahora soy embajador de ella hace dos años y que yo no lo puedo creer porque tipo yo desde chico siempre quise esa campera que tenía mi amigo que no me entraba bueno yo sabía que iba esa marca y la conseguía entiendes y ahora si y ahora como que ellos se encargan de todo y eso me encanta porque siempre me vestí desde chiquito ahí porque no había talla en ningún lado o sea y los pantalones se rajan en el medio y los pantalones no te cierran y el cierre se revienta son cosas que diferentes marcas no lo tienen en cuenta no 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 es como que ya les va bien así perdón si no que ay lo borraron acá lo habían borrado fío fija en república z por eso cuando quieran lo que pasa es que se me va a España la chiquita todavía no no tenés miedo amiga pero pará yo quiero hacerte una pregunta primero después vamos a cranear nuestra marca de ropa now now ya la pensamos todo oversize y por otro lado por ejemplo si alguien hoy está escuchando esto y dice che quiero empezar a conectarme con mi cuerpo de una manera sana y empezar a a escucharlo y entenderlo ¿cuál sería tu consejo vos como profe? ¿cómo arrancar hoy? ¿quieren arrancar? ¿quieren arrancarse de actividad física? sí yo yo si me pasaría eso buscaría algo que me conecte con mi motivación más interna y si es actividad física puede ser que empieces a caminar a trotar suave que te busques una clase en youtube que hagas una clase de show una clase de entrenamiento algo que te conecte con vos con tu autoestima con cómo te habitás siempre viste que yo siempre le digo somos lo que comemos somos cómo nos habitamos somos con quienes nos rodeamos de qué trabajamos somos cómo dormimos entonces en la medida que vos te vayas haciendo crucecita a todo ese tipo de cosas nunca vas a ir haciendo checklist a eso entonces conectar con con tu cuerpo es empezar a moverte simplemente haces 10 minutos de actividad física cualquier actividad física que te guste y si no ir probando esto me gusta listo lo hago esto no me gusta no lo hago más esto no me gusta esto no me gusta hay que desmitificar un poco de antes estaba reinstalado de que hay que ir al gimnasio dos horas dos horas musculando yo me acuerdo cuando tenía 16 años que empecé en el gimnasio y era eso iba una hora y media al gimnasio a hacerme poronga en las máquinas hoy yo entreno todos los días 30 minutos y me siento pero increíble o sea increíble parte malísimo el gimnasio no es nada que me aburra tanto claro o sea con el plan de ellas podés entrenar en tu casa o sea te pegas un poco corres un poco la mesita de luz te pones a entrenar y los elementos te explican todo muy fácil no era la intención hacer el chivo pero les vamos a hacer el chivo si no era la intención no female ok es nuestro instagram y female studio.com es nuestra plataforma que está quedando re linda porque ahí hay un montón de planes que bueno tienen para mí fío más allá de ser mi amiga es la número uno pero porque te ayuda a conectarte con tu cuerpo a través de la conciencia ¿no? y de lo sano no de que te esfuerces cada segundo más y dalo todo y vas a dar está buenísimo boluda que den ese mensaje posta porque encima personas como yo seguramente acá somos 5 que pensamos igual o 4 o 6 o lo que seamos pero es una realidad que está mucha paja ir al gimnasio y sentirte observado permanentemente porque levantás 20 kilos menos que la señora que acaba de pasar delante tuyo pero Gordi vos estás re perseguido con el que irá no es de perseguido es libriano mi amor gracias Fran no es de perseguido pero en el gimnasio en los gimnasios más en los que te dan canje adhiero no en los de barrio te miran te miran como diciendo mirá mirá a mí no me dan canje en ciertos horarios van todos los carolos ahí con la botella con la prote con la prote con la man esos más de los varones no a mí no me dan canje lo pago pero ahora en este momento de acá me voy a ese gimnasio que decís pero me relaja mucho que tengo a mi profe Mati que es mi coach que entreno con él pues si yo tengo que estar sola ahí es un asco me ha pasado cuando tengo que hacer la máquina para levantar para los isquios boludo tenés tres chabones atrás así ay no que asco por favor que mirás la concha de tu madre o sea real aparte te crees que solamente miran hablan entre ellos después no pero boludo es re incómodo no se dan cuenta de eso tampoco esto lo hablo como perspectiva de mujer también o sea más allá que por ahí vos estás sentid desverbado para ver competencia de cuánto levantan más es incómodo para una mujer yo no quiero ser sentadilla en el gimnasio Fran no me dejes mentir amigo te sacan foto boluda no me dejes mentir hay un montón de gente que entrena en su casa o entrena mucho menos porque no quiere ir al gimnasio por esa vista si esa mirada no solo para las mujeres para los hombres también es como una mirada penetrante constante que vos decís uy dejame levantar 5 kilos si claro ya te conectaste dice Fran dice Fran les cuento que llega un punto que 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 sentís que están todos trabados menos vos y es una realidad tipo no sé si te desconectas de vos para estar preocupado de lo que está pasando afuera hay como una competencia si pero es la ansiedad que sentimos de es lo que por eso yo le pregunté a Figo nunca te fueron con tipo quiero tener este cuerpo siempre es la comparación con otro cuerpo constante eso es terrible es tremendo yo no quiero ser flaco 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 pero hay como unos ositos que son como todos duritos y así si me gustaría ser que eso a vos tu usas la categoría ¿osito de penuche? no tipo hombres ositos esos que son así fornidos sí macho fornido ubico ubico que sos medio osito vos sí 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 pero ahora como que estoy levantando más pecho y me toco y digo apá ay te estás convirtiendo soy osito fornido sí no y también es escuchar a tu cuerpo hasta donde puede pasa que o sea hay un momento en el que tu cuerpo ya no puede dejar de quemar grasa o sea hay como un límite de eso o es indefinido o de generar masa muscular también no yo supongo que para poder generar demasiada masa muscular tenés que enchufarte algo ah claro pero naturalmente digo tenés hasta un límite tu cuerpo tiene un límite pero no de quemar grasas no ya sé pero hay tipo un cambio de lípidos proteínas hidratos carbono todo eso que vos podés tener más espalda o más brazos o más panza o menos pierna si tender a claro tender a eso claro y eso también es escucharnos y mirarnos y decir che yo esto no lo voy a poder sacar porque es parte de mí bueno vean el documental de Ricardo Ford donde el chabón tenía escoriosis o sea lo tenían que operar y no sé y de todo tenía mil clavos pero el chabón quería seguir entrenando y eso o sea no respetó como estaba su cuerpo y terminó viste como terminó digamos o sea por muchas dolencias y después adicción a todos los medicamentos que para calmar ese dolor es terrible no me parece re importante lo que hablamos hoy o sea hoy como el mensajito nos deja como no demos opinión sobre el cuerpo de los demás o sobre absolutamente nada a veces porque no sabes cómo lo recibir el otro o en qué situación está emocional y menos si no te pidió la opinión y menos si no te la pidió exactamente y por otro lado esto escucharnos ¿no? mirarnos y decir hasta acá pude hoy mañana capaz di un poquito más esto es mi cuerpo es así y no estar comparándote todo el tiempo con el de al lado yo sé que es re difícil porque todos hemos estado en esa comparación y la sociedad está en comparación con uno y más nosotros que estamos expuestos todo el tiempo sacándonos fotos ante la vida ¿no? pero si te tomás un segundito todas las noches de decir esto es lo que soy y esto es lo que tengo y con lo cual voy a convivir y nada y me quiero y me escucho sobre todo escuchar eso ser más amables con nosotros ser más amables boludo no podemos cagarnos a palos por todo por el laburo por lo que comemos por lo que no por cómo nos vemos un poco más de de amable y en la medida que conectás también más con vos mismo que aceptás la forma de tu cuerpo vas a aceptar la forma del cuerpo de los demás y vas a dejar de hacer ese tipo de comentarios exacto cuando vos te aceptás a vos mismo como sos sí porque es un trabajo difícil la frustración interna la proyectás en el otro claramente esa persona que te dijo eso se estaba viendo como el orto en el espejo te lo aseguro ¿entendés? entonces a veces es entender estás hablando de vos no de mí ¿entendés? sí pero cuesta cuesta mucho depende de cómo estás y aprender también lo que dijimos antes creo que apenas arrancó el programa tipo aprender a abrazarnos ¿no? sí nos vamos todos abrazándonos creo que está muy piola autoabrazo autoabrazo besitos en el hombro besitos querernos un poquito más amigas te divirtió ver cómo se hace la radio te encantó y la usamos también para dar información feliz cumpleaños feliz cumple los amos hoy amate más que cualquier día quedé agotado chicos agotado hoy fue un día muy agotador ¿no? sí pero recién la empiezas ay verdad recién la empiezas se queda el festejo amigo todavía no suspendía todo y tengo que ver tipo qué cara que me pongo todo bueno qué mejor motivate con eso una ropita linda quiero poner una camisa blanca con celeste quiero proponer para irnos nuestra canción con la que iniciamos Flowers que tiene mucho que ver con esto del amor propio y todo y nos vamos a ir bailando como desacatados y que nos chupe un ovario y un huevo todo sí por favor y nos vamos hasta mañana que nos vemos dale sube mirada música gracias gracias a todos y a todas chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!